Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a Farming 22. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué te cuentas? Buenas a todos, aquí estamos. Bueno, chicos, estamos en el campo de algodón, que la verdad es que me costó lo suyo en el vídeo anterior dejarlo muy, pero que muy bien. Pero, oye, está súper bien. Oye, una cosita, Ángel, ¿qué te ha parecido el tractor ese bestia que hemos comprado, el nuevo? Guapo, está guapo. Está chulo, mira qué grande es. Este parece de juguete, y el de la olla ni te cuento. No, pues el 7 es grande, es un tractor muy grande. Yo lo he visto en persona, en la vida real, y es grandísimo, tío. Lo que sí me he dado cuenta de una cosa, que la cuenta la tienes bastante baja de dinero. Sí, lo hice a propósito. Y yo no he estado, ¿eh? No, 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 lo hice a propósito, y además lo comenté en el vídeo anterior, de que lo iba a dejar muy bajo para que no te gastaras el dinero. Ya no me creo. Mira, por cierto, Ángel, el arado principal le metí aquí en este huequecillo para aprovechar que queda... Hostia, qué grande, ¿eh? Sí, tiene su sitio, y además ese arado va de lujo. Bueno, vamos a ver, tenemos un montón de producción de azúcar, tenemos 36 paler dentro, y 6 que tenemos aquí afuera. Yo creo que deberíamos de vender lana, porque tenemos mucha producción de lana, deberíamos de vender huevos, y deberíamos de vender azúcar, porque necesitamos alquilar una máquina para el algodón. Así que, Ángel, eh... A vender. Ya sabes, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido el trato. Estoy buscando el camión. Ah, mira, aquí está. Tú vente para acá, vete vendiendo, y yo voy a hacer una cosita. Yo voy a poner un empleado a segar, simplemente. Lo voy a poner a segar, pero nosotros no vamos a estar allí. Simplemente que el empleado se lide y... Mira, nosotros nos olvidamos. Bien, vamos allá. Otra cosita, también vamos a tener que vender miel, que tenemos aquí un montón de palés. Yo te iba a decir una cosa, el camión de lana ya no hay que hacerle nada, o sea, solo hay que llevarlo a vender. Sí, pero, eh... Tienes que ir a... A ver, abre el mapa. Arriba del tú, a la izquierda. A ver si me acuerdo mucho, abre el mapa. Eh... Market Johnson, eh... Con la M. Eh... O con el escape. Johnson's Farmer's Market. Sí, exactamente. Ves muy despacito, que si no vuelcas. Cuando vas con tres alturas, como cojas una curva a más de 20, 30, vuelcas. Bueno, chicos, pues nada, Final Ángel se ha dejado caer por la serie. Un poquito solo. A ver si con un poquito de suerte, pues, tenemos un día productivo. Eso ya más complicado. Bueno, no es tan complicado. Sigo diciendo, chicos, el objetivo del día va a ser cosechar directamente lo que es el algodón. Vamos a tardar, así que Ángel espabila, vende rapidito, porque... A ver, vende la lana y vende el azúcar. Ya está, con eso sobra, no vendan más. Porque también tenemos aceite, tenemos... Bueno, es que tenemos muchas cosas en el día de hoy. Y, por cierto, la lana no me queda más remedio, seguramente, que llevarlo directamente a la fábrica de hilo. Por eso Ángel va a vender lana. Vamos allá. Otra cosita, chicos. Como quité de aquí todos los árboles, hay un pequeño problema. Os lo voy a explicar. Hice una pequeña cosa que quedó mal, lo estaréis viendo allá al fondo, en la esquina. Y tengo que traer el arado y solucionarlo. Pero bueno, eso lo haré fuera de cámara. Luego volveremos a plantar un poquito de hierba y listo. Que también os tengo que decir que la hierba no está todavía preparada para cosechar. Sí, está crecidita, pero... Yo creo que le falta una fase. Sí, esto le falta una fase de crecimiento. Despacito, Ángel, con el camión. Se va a frenar el camión, así de repente, con un control muy invisible. Sí, sí, sí. En el giro a la derecha antes de llegar al puente de la autovía. Sí. Sí, ahí me ha pasado. Cuando pases por ahí, Ángel, vete al carril izquierdo. Ay, mierda. No me equivoco. A ver, hay que tener en cuenta que el mapa tiene sus fallitos también. Y que ese camión no es del juego, que es un mod. Que me he quedado flipado, yo tirando para ti y de repente se me queda parado. Y yo, pero si no hay nada, si estoy por la carretera. O sea, que acabamos de empezar el vídeo y voy bien de momento conduciendo. O sea, no voy haciendo el cabra. Bueno, a ver, ¿me das el visto bueno para todo lo que estamos haciendo en la serie mientras tú no estás? ¿Está quedando chulo? ¿Está quedando mal? Bueno, no está mal. Estás un poco... Yo lo habría hecho mejor, pero no está mal. ¿Estás un poco decepcionado porque no te he dejado ni un árbol? Puede ser, puede ser. No te voy a decir que no. Pero también te voy a decir una cosa. Cuando he salido del trabajo, al lado del peaje, había una máquina tipo Scorpio, pero de la que es para cargar los troncos. Solo, que tiene una pinza. Pero es, o sea, como si fuese la Scorpio, pero en vez de tener la sierra, tiene la cargadora. Y no lo he podido sacar foto. Pero me acuerdo, digo, a ver si me la compra, pero no, he visto que no está. Igual tenía el detalle de comprarme la Scorpio. A ver, a ver, si te compro la Scorpio, habrá que instalar la Scorpio. La buena, la que nosotros conocemos del Farming. Del Farming 19. La revienta árboles. Mira, ya estás casi allí. Vamos a ver cómo vendes. ¿Por qué me he confundido? Me he seguido para adelante. Tengo el mapa abierto enorme y voy y me confundo encima. Sigo diciendo, yo no sé qué pasa con el multiplayer, que no se pueden coger los objetos. No sé por qué motivo lo han capado. Por aquí, Ángel. Bueno, por el fondo. Ten cuidado al girar a la derecha. A la parte de atrás. Despacito, 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 que vuelcas. Yo he volcado muchas veces. Allí, 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 allí. Para, 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 para. ¡Uy, que te vas! Vale, ya tenemos 83.000. Ahora hay que vender el azúcar. Vete a poner el azúcar. Vete a poner el azúcar. Que está en la otra punta del mapa. Un par de una punta a la otra. No podías comprar un remolque al camión y llevamos... No existe, tío. Estoy deseando que salga como... ¿Te acuerdas el Volvo? Que teníamos los remolques con las plataformas. Que luego subíamos los contenedores encima y todo. Sí. Eh, eso molaba muchísimo. Estaba guapísimo. Pues estoy esperando que salga ese mod. A ver, que seguro que está por ahí. A lo mejor. ¿Quién sabe? A ver. Mira el tren atravesando el mapa así de ajajas. ¿Cómo que...? Ah, claro. Pero es que el tren se va hacia el mapa del Farming 19, al parecer, y luego vuelve. Está atravesando el mapa entero. No va por la vía. Tú ten en cuenta que, mira, cuando se va... Espérate. ¿Dónde es? Cuando se va directamente de aquí, creo que se va a Gold Creek. Y me suena que eso era de Farming 19, por algo. No sé. Ya te digo, me suena. Bueno, chicos. Pues nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada hasta que Ángel finalice. Es una peli que no tengamos todavía. El mod de... De... Bueno, de podernos subir en un único vehículo. Pero no lo he encontrado. Tampoco lo he buscado. Voy a ser muy claro. Si lo hubiese buscado, seguramente lo hubiese encontrado. Seguramente. Segurísimo. Segurísimo lo hubiese encontrado. Bueno, pues nada. Como no puedo hacer nada... Vale, no se ha podido. Te quería trolear. Pero no se ha podido. Te quería restablecer... No, quería restablecer el vehículo. Digo, a ver si le restablezco y... Y aparece en otro sitio. Venga, que yo te animo. Que ya falta menos. Si tira más de 50. Bueno, pues lo dicho. Yo con el control de crucero a 50. No, pero subele el control de crucero. Con el 2 creo que es. Ya lo subí, ya lo subí. Ay, que me paso. ¿Dónde vas? Me voy del mapa. Vale. Nada. El aceite de girasol déjalo aquí. Que lo venderemos en un futuro. Mírale, mírale. Va por la señal. ¿Has tumbado la señal? No. Me atravieso. No se tumban. Ah, bueno. Ah, claro. Porque estamos en el multiplayer. Creo que eso también pasaba en el Farming 19. Creo que sí. No, en el Farming 19 te las llevabas tú pero tú las seguías viendo, creo. No. Ese era en el CrossFition. Bueno, a ver. Voy a ir buscando el punto de venta del azúcar y ya os digo. No. Ya ha volcado. Ya lo ha liado. Da igual. Píllalo, píllalo. Píllalo y descárgalo. Anda. Recoge todo lo que has tirado. Anda ahí. Bueno, es que si ves cómo ha volado. Normal. Me lo imagino. Nada, recógelo y suéltalo por aquí en esta esplanada o en algún sitio así y listo, ya está. Está cogiendo los de atrás. Sí, algunas veces tienes que empujarlos de atrás un poquito. Bueno, suéltalos por ahí, a la izquierda. Recógelos todos y colócalos pero fuera de aquí para que sigan saliendo. ¡Venga! ¡Ay, mierda! A ver, échala atrás. A ver. Si no te deja cargarlos sácalos ahí y ya está. Venga, tira para adelante y suelta a los otros fuera de este punto y a correr. Bueno, voy a mirar el punto del azúcar. Azúcar, azúcar, azúcar. Lechería, panadería. Pues, mira, lo vas a vender en el centro comercial que nos pagan un poquito más. Y eso está... ¿Qué meses? Marzo. Vale, pues carga el camión y hasta julio no lo vamos a vender porque vamos a dormir ahora varios meses. Ah, una cosita muy importante. Yo estoy perdiendo aquí el tiempo. Una cosa muy importante. Tenemos que dar de comer directamente a las ovejas antes de pasar un mes. Y estoy perdiendo aquí el tiempo. Deja el camión 100% cargado. Todo lo que puedas. Tío, no me he acordado de dar de comer a las ovejas. Se me ha ido la olla. Vale, voy a ir rapidito porque Ángel va a finalizar pero ya. Es que... no creo que tarde mucho. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Va apareciendo una granja o no va apareciendo una granja? Va apareciendo un imperio. Hombre, ahora con más ovejas. A ver, ahora tenemos más ovejas. Antes teníamos 65, ahora tenemos 200. Antes teníamos 360 gallinas y ahora tenemos 600. Parece una tontería, pero... Se nota, tío. Se nota. Bueno, y que no tenemos las vacas. Que las vacas en un futuro, pues sí. Vamos a tener... Vamos a tener una granja muy grande. Pero no la vamos a tener aquí. En este punto donde yo estoy, no. Porque si no, el juego se le cae un huevo. A ver, tengo que ir... Allí lo primero. Otra cosita. El camión te le vas a tener que traer aquí, donde las ovejas. Porque cuando empecemos a pasar meses vas a tener que vaciar las ovejas, tío. Quitarle la lana. ¿Sabes lo que te digo? Sí. ¿Cuántos pales tienes? 40, ¿no? 31. Ahí, estoy cogiendo más. Es que quería ver cuántos me quedan, pero no... No sé capaz. Eh... Te va... A ver, es... Claro, es que... Yo 37. Si no sabes... Si no sabes... Si nunca te he explicado directamente dónde se ve, pues va a ser complicado que te lo diga así... Es que se cae aquí como una llave inglesa. Ahora, gestiona... Vale, gestiona producción. Aquí. Esto es lo que estaba buscando. Abajo, no... No tienes que tocar nada de la producción. Te sale abajo la cantidad de pales que hay. Te sale por litros, ¿eh? Por mil. A 21 litros. 21, nada más. Entonces ya no hay más. Vale, lo que ha salido y ya está. Sí, sí, lo que ha salido y ya está. Ha finalizado. Bueno, pues en lo que viene esto aquí, yo creo que le doy... Me da tiempo a llegar a... A dar de comer directamente lo que es a las ovejas y... Y fuera. 42. A ver, que tampoco les voy a dar todo, ¿eh? Les voy a dar 12 pacas. ¿Le damos azúcar a las ovejas? A ver qué hace. Se vuelven imperactivas. Sería... A ver... A ver... A ver de dar lana te darían algodón de azúcar. O sea... Y si le das a las vacas dulce de leche, ¿no? Es que... Joder, de verdad. No, hostia. ¿Esto qué hago con el camión este? Te lo traes para aquí, para donde las ovejas. Cambias el remolque y... Bueno, el remolque. La plataforma la cambias y pones una vacía para recoger la producción de lana. ¿Veis lo que os digo, chicos? Siendo dos, pues... Es diferente y también tienes que recoger los huevos. Este la lea. Este no llega aquí. Este no llega aquí. ¿En serio? No es... Joder, la Virgen. A ver... Oye, una cosita. ¿Tú has visto lo de...? Vale, se ha venido aquí, así que... La ha liado. Oye, una cosa. ¿Tú has visto lo del juego del calamar? ¿La serie? Sí. ¿Qué tal está? Está bien. A ver, es coreana. O sea... No, yo te digo, está bien para verla. A mí me da igual desde que sea. Y aclaro, no es por meterme con los coreanos, pero se nota que la cultura y toda la forma de hacer las películas es distinta. Pero está bien. A mí me gustó, la verdad. voy a salir aquí haciendo un poco el brutico. Vale. Espérate, porque tengo que salir porque tiene que entrar Ángel con... con el camión. Sí, pero tranquilo, ¿eh? No hay prisa. bien, lo sabía. No, 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 se cae, se cae, se cae. Espera, espera, espera. Ahí. Vale. Para eso sirve lo que es decir el tractor ese que compré, ¿no? Sí, para eso. A la puerta ya te lo llevas tú. ¿Ves que te lo he dicho de que fueras despacio que volcabas? No, pero no sé cómo ha pasado. Pero la dirección ya ha volcado. No me acuerdo cómo he volcado, ha sido súper estúpido. A ver, cuando llevas una fila el camino es súper estable. Cuando llevas dos filas el camino ya ha cuidado, pero cuando llevas tres aunque sea solamente un palé, la tercera ya ha tomado por saco. Habladuría. Ay. Luego así pasa. El JM tiene que llevar los vehículos a revisión y le dicen 50.000. Por encima. ¡Hala! ¡Qué feo eso, eh! ¡Joder! Hostia, eh. Si del 7R son casi 50.000, ¿cuánto será la revisión de ese? Tienes que venir aquí a donde la lana, ¿no? Sí, es donde voy. Ah, vale, vale. Nada, lo que tarde en llegar. Te estaba esperando y digo, a ver si me he confundido de sitio. Vale, eh... Hacemos una cosita. Vas a cambiar tú directamente lo que es la plataforma. Me parece que no has cambiado o sí. Y ya cambié la otra vez. Anduvimos ahí... Vale, vas a cambiar plataforma y vas a pillar... Joder, chaval. Es que como te pases... Mira, mira, mira. Se ha levantado dos ruedas a 30 kilómetros por hora. Como te pasas un poquito de velocidad y le gires la dirección, vuelcas. Madre mía, chaval. Que ya tenemos que estar cosechando algodón. Y estamos por aquí todavía. Alto. Uy, se va para la hierba. Ah, no. Espera, es que... ¿Sabes qué pasa? Se me ha buqueado el cerebro. Digo, cargo la ropa, pero es que si vendemos la ropa, cuando vendamos el azúcar, la ropa nos la van a pagar súper barata. Ya. Toma, todo tuyo. Voy. Qué guapo está este camión, tío. Me encanta. Mira que lo he dicho, que en el Eurotrack faltan camiones así, rígidos. Ahora andaban, ¿no?, comentando que iban a meter los del Tracker SMT. Sí, nueve años después, ¿no? Autobuses o algo querían meter. Bueno, recoge los huevos y dormimos. ¡Hala! Ahí, chaval. Ah, otra cosita. Tenemos un tractor eléctrico allí. Ahí. ¿Y a mí por qué no se me ha enseñado eso? Mira, está aquí. A la cuba, Ángel. Es lo que estaba buscando. A ver, ¿dónde está? Mira cómo vibran. Mira cómo vibran. Este pequeño. Oye, tú, ¿ves esto vibrar? Y se está moviendo. Claro, está vibrando. Este es el eléctrico, el amarillo. El amarillo es el eléctrico. Arráncalo. Hace ese ruido para que la gente sepa de que es un altabor realmente lo que hace el ruido. No es el propio tractor. Y luego el punto de carga le tienes aquí. Lo que pasa es que ese, claro, no ha gastado. Así que si le pones aquí al lado, pues sí, se enciende, pero... Bueno, pues nada, Ángel se va por ahí. Yo voy a hacer lo de los huevos porque si no, se nos va todo el día. Hostia, qué guapo, ¿eh? Mira, ha sido separarme del remolque y ha dejado de vibrar. Y le han puesto el ruido y todo eléctrico este que... ¿Sabes? Esta mañana estaba en una ciudad y he visto un... ¿Cómo se llama, tío? El... ¿Esta? No, el Audi Q4. 100% eléctrico. Y hacía un... ¿Un zumbido, chaval? Claro, es que por normativa por menos de 30 kilómetros por hora creo que era tienen que hacer un ruido. Y luego ya no. Menuda liada. Están aplotando los pales. Vale, vamos... Vamos a dormir. Venga, déjalo así. Que se han mezclado. Bueno, chicos, vamos a ver. Necesitamos dormir el azúcar cuando se vende. En... Julio. Vamos a dormir directamente hasta Julio. Deberíamos de poner un empleado a cortar hierba pero bueno. Si no cortamos hierba este año no pasa nada. El objetivo es ir directamente por el algodón. ¿Qué te ha parecido el eléctrico ese? El tratorcillo. Ángel se fue. O sea, llevo un rato hablando solo que me he silenciado sin querer. Que digo que me mola que ya podía ver los coches estos los... los bugis estos. Dale, Ángel. Ya podía ver así también... A ver, coches eléctricos me parece que solamente hay un tractor. Es que no sé cuántos vehículos eléctricos tiene farming. No tengo ni idea, tío. Realmente. Vale, hay que quitar la lana. Vale. ¿Ves? Por ese motivo. Quita el camión, pilla otro remolque. Carga primero los huevos que hay ahí. Así dejas eso vacío. Vale. Átalo. Están flotando. Da igual. Ya se venderán. Yo lo veo bien, eh. Yo creo que es un error directamente del multi. Porque yo lo veo bien. No está flotando nada. Yo los veo flotando. Vale, cambia. Quita la lana. Y deja el camión aquí donde la lana. Y deja el camión aquí donde la lana. Bueno, chicos, pues nada. Cuando tengamos el cultivo, que en este caso el cultivo de algodón sería en octubre. Vamos a perder seguramente el de uva. Qué raro. No, normalmente lo suelo recoger. Pero creo que lo vamos a perder. Y te voy a decir por qué motivo. Porque le quiero dar más prioridad hoy al tema del algodón. Vale, deja el camión ahí, aparcado. Me voy a la casa. Quédate por allí, eh. Sí, yo me quedo aquí. Sí, sí, porque vas a... Buah, ya te lo digo. Vas a tener que currar ahora en un momento. Vas a tener que quitar. Si no es ahora mismo, va a ser en el siguiente. Que de hecho, que si nos ponemos tontos y vendemos todo lo que tenemos... Mira, quita la lana. Está lleno. Cuando la tengas recogida me lo dices. Ya. Venga, a dormir. Siguiente día. Pimpan, rapidito. Pasamos los meses, pero volados. Pues chicos, si se pierde la cosecha directamente de la uva, mala suerte. Si aguanta y la podemos recolectar, ya la recolectaré aunque sea fuera de cámara. Quita los palés. ¿Qué te parecen mis ovejas? ¿Qué productivas son? Sí, bueno, no está mal. Pasando de mes en mes. Cuando tú me digas. Ah, ya está, ya está. Tú ten en cuenta que yo tengo que esperar tu información. Que estoy aquí en la casa, no veo lo que estás haciendo. Nos teníamos que montar una mega granja tú y yo. De lana. Oh, pero yo pondría gallinas. En la vida real. Espérate, tío. ¿Cómo tienes el camión? Casi lleno, tío. Voy a la tercera fila. Vale, vamos a dormir otro día más. Otro mes más, mejor dicho. Otro día más. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Bueno, a ver, perdemos producción de hierba que sería para hacer paja fina, hacer luego ensilaje. Podríamos sacar también pacas directamente para dar de comer a las ovejas. Pero no me quejo. Venga, quítalas. Ya está. Pues venga, dale. Madre mía, qué marcha. Oye, por cierto, ¿en qué meses estamos? A ver si me voy a pasar y no vendemos el azúcar. Estábamos en septiembre, creo, por ahí. Bueno, pues entonces ya hasta el año que viene no se vende. Nos hemos pasado. Me he emocionado, tío. Vale, el algodón ya le tenemos. Pobres, ahora. Vale. Venga. Ya está yendo el camión. Pues sabes lo que te digo. Deja ese remolque. Aparca ese remolque y... Y no te preocupes. Déjale de una manera que se pueda... ¡Hala, chaval! Mira las pacas que quedan aquí. Cuatro ya. Y no se caen. Pasa por al lado para que se caigan. No hace falta que las toques. Con que pases por al lado se caen. Ahí está. Vale, pues deja ese remolque ahí. Déjale ahí. ¿Dónde está? Madre mía, chaval. La producción de lana que tienen estas... Estas locas. Vale. Aquí quedan un poquito de comida. Pilla uno de los remolques. El que sea. Píllalo y mézclalo. Pilla huevos. Yo os digo, si vendiéramos... Mira, directamente me está saltando ahí 20 carteles de que no hay sitio para los huevos. Si tuviéramos... Huevos. Ah, no. Es que estaba mirando lo que estabas haciendo, ¿sabes? Si tuviéramos... Otro camión... Yo creo que va a ser interesante comprar un segundo camión, ¿eh? No teníamos uno rojo. Sí, no. Pero ese es diferente, tío. Ese es... Trailer. Es una cabeza tractora. Este es diferente, tío. Ah, tú dale. Que esto carga hasta cinco filas de altura. Espérate. Quédate ahí. Quédate ahí. Espera. Espera. Espera, que voy a... Voy a descargarlos y voy a... No, no, no. Sí, porque es que los estoy viendo flotando. Espera, espera. Si están bien, Ángel. Yo los estoy viendo perfectos. Pero yo no. Vale, parece que no salen más huevos. Normalmente suelen salir más. También estaría muy... Mira, te estás llevando la lana. Vale, apárcale ahí. Venga, que no vamos a vender. Si no, necesitamos vender. Están flotando otra vez, tío. Putos huevos. Vale, déjalo así. Yo lo veo bien, Ángel. Vale, tenemos dos remolques llenos. Vamos a ir a alquilar... Ángel, vete a la tienda. ¿Qué? Así, sin más. Dime, ¿qué quieres? ¿Que pague mucho o que pague poco? Por lo que te coja. Pagamos mucho. Pagamos mucho. Vale, pues pagamos mucho. 43.000 de alquiler. Vale. ¿Ya le tienes allí? ¿Eso para qué es? Para el algodón. ¿Para qué es? Vale. Hay una cosita que no os he dicho. Y es que... Esa pregunta no se la tenía que haber hecho Ángel. Y os voy a decir por qué motivo. Porque si hubiese cogido la otra máquina, hubiese cargado las pacas con este camión. Pero como soy idiota, y le dejo a Ángel decir... Cambiarla. Decir, gasta dinero, pues... Ahora tengo que alquilar... ¿Cuál es? El 77, 78. Habla de las abejas, ¿eh? ¿No? Donde hay que ir. Sí, exacto, tío. Vale, vale. Tú ten en cuenta que todos los cultivos están allí. Siempre. Siempre, 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 siempre. Los cultivos allí. Oye, Ángel. Bastante tengo con saber dónde vivo. Saca el F1 y mira las configuraciones. Que me parece que te deja cambiar la paca. Y hacer pacas mucho más grandes. Espérate, que igual tengo que desplegar, porque ahora mismo no me da opción. Activar entrega automática. ¿Qué coño es eso? Ah, sí, espérate. Déjame que eche un vistazo a las opciones. Déjame echarle un vistacillo. Buah, chaval, pues es grande. Ahora yo entiendo por qué vale tanto, tío. Porque es más ancha, tío. No se te pregunta, paquera, porque yo recuerdo que el algodón era estrecho. La voy llevando para allí y voy mirando. A ver, enfrentar cosechadora, contratar, bajar cosechadora, desplegar cosechadora, activar entrega. Me habían dicho los suscriptores que tenía una opción para que las pacas cambiarlas de tamaño. Desplegar cosechadora. Puede ser que al desplegarla... Mierda, no me lleva. No, no, no te lleva. Es un fallo que tiene el farming. Comprimamos que saltando se va más rápido. ¿La tenías desplegada antes, a que sí? No, tal cual la he cogido, no toca nada más. Activan entrega automática. Sí, vamos a ponerle que sí. Que eso es que suelta directamente la paca él solo. Emplegar cosechadora, bajar, contratar, encender... Pues no tiene ningún otro tipo de opciones. Yo ya os digo, me comentaron los suscriptores que esta máquina podía hacer diferentes tipos de cosas. Toma, Ángel, para ti. Que yo tengo que ir a buscar un remolque. Mételo ahí y... Y empieza a cosechar. Pero vamos, que dinero no vamos a sacar de aquí. Porque con lo que ha costado la máquina... Enciéndela. Tira, tira, tira. Está bien, está bien. Creo que es la primera vez que he cosechado... ¿Algodón? Algodón, sí. Sí, luego si eso nos turnamos para que... Los suscriptores lo vean. Yo creo que en farming... ¿Grabado? A ver, yo lo he hecho fuera de cámara, en contratos. Pero creo que grabados no. Y mucho menos con esta máquina. A ver, ¿y qué máquina cojo yo para recoger estas pacas? Espérate, porque no tengo ni idea. A ver. Algodón, algodón, algodón. ¿Dónde está el algodón? Hierba, heno, paja fina, forraje, madera, billutas, transporte... No. Invierno. Remolacha. Vale, de algodón no tenemos aquí ningún tipo de opciones. Así que tiene que ser en remolques de carga. Pero no creo que sean de estos, o sí. No, estos no. Estos son para cargar tema de hierba y demás. Remolques de estiércol. Pacas. Cargadores de pacas. Cargadores de pacas. No. Esto tiene que estar en tecnología de algodón o algo así. Tecnología de uva. Tecnología de algodón. Vale, esta recoge las pacas redondas. Y esta de aquí... También. Tres pacas. Dos pacas. Bueno, chicos. Pues... ¿Sabéis lo que os digo? Voy a coger este, que aunque es un poquito más caro... Os voy a decir por qué motivo. Podemos llevar una paca más. Total, ya perdidos. Con el dinero que me voy a gastar hoy... Hemos gastado 50.000. 50.000 hemos gastado hoy. En alquiler. ¿Qué sale a pagar el contrato? No, no. Esto no es contrato. Esto es mío. Bueno, a mí me refiero a la cosecha. A ver. Vale, pues me voy con este tractor y... Y lo traemos. Ya os digo. No he utilizado esta máquina. No le he hecho ningún tipo de pruebas. No sé cómo funciona. Así que ya veremos. Yo creo que en un rato lo tienes cosechado, ¿eh? No sé qué decirte, ¿eh? A ver. ¿Qué hace el perro por aquí? Que lo voy a cosechar. Buah. Llévatelo. Si... Se pone en todo el medio siempre. Bueno, pues yo es lo que te digo. Los suscriptores me estaban diciendo que hiciéramos algo de algodón. Yo no lo que... A ver. Lo estaba evitando porque sabía que la máquina era muy, muy cara de... Igual que la madera. Me dicen. Oye, pero empiece a hacer madera. Ya. Pero es que comprar una máquina para cortar madera es muy cara y alquilarla... Uff. Duele el bolsillo. Oye, hemos sacrificado un poquito de dinero, pero no pasa nada. Tenemos dinero, tenemos un buen tractor, así que... A ver. No hay problema. Oye, ya que vengo aquí, voy a ver cuánto me cobran por hacer el mantenimiento a este tractor. Que no es mucho. Es un mantenimiento muy... Muy básico. Un 10%, o sea, sí. ¿Cuánto dices, Ángel? Por un 10%. 20.000. No, mil. Pero, ¿sabes cuánto me vale repintarlo? ¿Cuánto? Venga, dí cifras. Pues 10.000. Más. Más. 30.000. Más. 50.000. Más. 100.000. 57.533. Chaval. Flipalo. Por pintura, tío. Yo sigo diciendo que... Yo sigo diciendo que... Yo sigo diciendo, madre mía, yo me voy a hacer pintor de tractores. Con un tractor que pintes al año, vives como 3-4 años. No hace falta currar más. Hay que ver cuánto vale la materia prima. Bueno, pues la pintura tiene que valer oro. Ya te digo, lo mismo compras un cubo y cuesta 15.000 euros, un cubo de pintura. Luego te cogen y te dicen, no, es pintura super mega especial para aguantar el... El paso de los años, el campo y... ¿No sacan misa una pintura con nanorobot o algo así de que cuando la arañaban o algo se arreglaba? Puede ser. Eso hicieron con las pantallas también. Lo escuché hace muchísimo tiempo de que tenían como nanorobot la pintura, no sé qué narices, que reparaban automáticamente lo que son... No las pantallas, el tema de la pintura. Reparaban, pues si te... A ver, no un arañazo profundo, un arañazo superficial o algo así, que se reparaban. Lo que hay son pinturas que cambian de color. A ver, ¿cuál dices tú? La que le dan a un mando y cambia de amarillo a rojo... O de blanco a negro, había un BMW. Yo creo que eso es fake, ¿eh? Yo he visto muchos vídeos y creo que es fake. No debe de ser. A ver, hay algunos que sí, pero el último que te digo yo... Y luego, me acuerdo, te lo busco. Porque yo creo que sí lo han hecho. Lo que pasa es que eso no puede salir al mercado. O sea... Yo creo que es fake porque tú ten en cuenta. Imagínate, es un coche que cambia de color para ir a robar. Eso, eso, eso. Qué maravilla. En la tele también, el programa que estuve viendo. Decían, a ver, eso no puede ser. Si es que lo mayor que hay para buscar en un vehículo o algo es... El color. Claro. No, yo te digo. Yo he visto algunos vídeos y a mí me parece totalmente fake. Me parece totalmente falso porque no. ¿Cómo vas de lleno? 64. 64. Vale. Pues a ver si cagan la primera paca. La paca va al 25%. Ah, al 25% va la paca. Nada más. Sí. Y... Espera, voy a mirar en la tienda a ver cuál es el tamaño de las pacas. Esta máquina hace pacas de... A ver, lo veo mejor aquí. De 238 centímetros. Tiene 10.000. Configuración de las ruedas. No se puede modificar. Con ninguna rueda. ¿Sabes cuánto vale esa máquina que estás utilizando? Pues andará por los 400.000, ¿no? 847.000 euros. Hostia. ¿Te imaginas un agricultor que dice... Voy a la tienda a gastarme un millón de euros. Voy a comprarme una máquina de estas. Me voy de compra. Me voy de compra. Me llevo una maleta con un millón en el bolsillo. O sea, ¿sabes cuánto cuesta pintar esto? Cinco millones de euros. Joder. Deja de a renta coger una máquina nueva. Eso lo he dicho yo. Que sale más rentable comprar un tractor nuevo con la pintura. Es decir, recién comprado del concesionario, que repintarlo. Mira, vamos al mismo ritmo. Casi. No hay un mod... Para... ¿Cómo es? ¿Para bajar el precio? No, para... Sí, que vayas al taller del barrio. Digo. No, pero he visto que... O a donde un amigo. No, pero he visto que está el mercado negro. Que se puede poner en el juego. El otro día vi un mod que pone mercado negro. Y puedes vender cualquier tipo de producto. Ya sea marihuana o... Por cierto, ¿sabes lo que te digo? Que tengo que ir a por el tractor chiquitillo porque hay que cosechar la caña de azúcar. Así que voy a poner un empleado y por lo menos recupero un poco de dinero. Sí. ¿Qué hace este aquí? ¿Habéis visto dónde se ha metido este tío? No sé. Yo lo he visto bloqueado hace un rato, ¿no? Ah, lo has visto hace un rato bloqueado y no me dicen nada. No, es que he visto al ayunte no sé qué bloqueado. Y como no estás para aquí digo, va, pues igual se ha puesto... Ya, pero no... Madre mía, que se está bloqueado, chaval. Está tan bloqueado que no sé si lo puedo sacar. Madre mía, ¿pero qué ha hecho este hombre? Vale. No sé por qué motivo se ha metido ahí. Pero viendo que ha hecho eso, voy a decir una cosita. Vamos a hacer la primera línea aquí para hacer el corte. Esperad un segundito. Va el jugo muy lagueado aquí donde yo estoy. Eso ahí. Eso ahí. Y esto por aquí. Bueno, chicos, pues voy a ir directamente hasta la fábrica de hilo. Digo de... Ah, tío, ya no me acuerdo ni cómo se llama esta fábrica. La de la ropa. Tiene un nombre especial. De textil. Textil, creo que es. O de tejidos. De ropa. ¿Qué es lo que da? La ropa de Aliexpress. Bueno, pues nada. Ahora... Madre mía, chaval. Estoy cortando por ahí afuera. Pensé que lo había parado. Ahí. Párate. Bueno, pues ya os digo. Pensaba que el empleado no iba a fallar al quitar los árboles. Y me he equivocado. O sea, tira al río, tío. Bueno, al arroyo. Y se queda bloqueado 100%. Vaya imbécil, ¿eh? Vale. Voy a poner un empleado aquí. Y esperemos que ya funcione todo bien. Y ahora necesito el tractor que tengo aquí. Está bloqueado otra vez el ayudo. No, no, no está bloqueado. He sido yo cuando me he quitado. Bueno, chicos. Pues me llevo este tractor para que un empleado pueda cosechar el azúcar. Y recuperar, pues... El alquiler de esa máquina. Madre mía, tío. Hay que comprar todas las máquinas porque es que el alquiler te arruina. ¿Cómo va la paca? 51. Al 51. Se supone que la tira automáticamente. Así que a lo mejor tienes que parar un segundito hasta que la tire. Mira, la uva. Mira, 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 mira. Pues no hemos perdido la cosecha de uva. La tenemos aquí. Vale, de lujo. No perdemos ninguna cosecha. Tenemos todo a la vez. Vamos rapidito, rapidito. Voy a procurar no poner rotativos para que no se laggee el juego. Y voy a ir por aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué estás haciendo? Voy a... A... Por la caña de azúcar, tío. Es que se me ha laggeado muy bien en el momento. Ya, puede ser que a lo mejor como me está cargando ahora... Pues mira, toda la caña de azúcar me la está cargando ahora. Según me voy arrimando, pues... Que laggee. A ver, también os digo una cosita. La conexión que tenemos Ángel y yo es bastante buena. Y... Es un fastidio que... No sé, que... Que de vez en cuando pegue un tirón o se laggee. Porque la conexión que tú tienes, la fibra que tú tienes y la que tengo yo, pues es bastante... Decente, vamos a decir. El día que me pongan a mí simétrico... Flipalo. A mí me van a poner en breve, se supone. Sí, sí, pero que te pongan a lo mismo que tengo yo de descarga. A una giga. A una giga. No, me pondrán 600-600. Madre mía, chaval. Cómo descarga. Y cuando empecé con internet... Me cago en la hostia, chaval. Que estábamos con... ¿Medio mega? Y de subida me parece que eran 150. 50 kilobytes o algo así. Que cuando querías subir una foto, te morías. Automáticamente. Se te suben solas y no te das ni cuenta. Buah, mira. Le he pasado a Ángel. El 3Mod. Que pesaban como... 13 megas o así. Nada. Una milésima de segundo. Ha hecho... ¡Bum! Para arriba. Y acuérdate que en esa época... Las cámaras de foto eran... Las fotografías eran de 2 megas o así. En aquella época. Cuando teníamos ese hiper... Super internet. Y ahora grabo yo un vídeo de... De 20 segundos y me ocupa... 300 megas. CP690. ¿Eso qué? ¿Es cuerpo de policía o...? ¿Qué significa CP? Capullo en marcha. Cosechadora propia. Un capullo en marcha. Mira el perro. Si está aquí el cabrón. ¡Hala! Le ha ido a acariciones y sale corriendo el desgraceo. Normal. ¿Cómo sabe quién no le da de comer? El problema sería que sepa quién le da de comer. Oye, en serio. Una cosa. ¿Todavía no has soltado una paca con todo lo que has recogido? No. Pues ya puede ser una paca de oro. Lo que tire. Ya te digo. Ten cuidado con la caña de azúcar, ¿eh? Pilla de aquí para allá. Pilla así, Ángel. Que como tocas la caña de azúcar, te la cargas. Es lo que diría. No, no, no te la cargues. Que hay que recuperar todo el dinero de la cosechadora esta. Espérate, para ahí un segundo. Voy a hacer una miniatura. La hiper cosechadora, chaval, así. Un momentito. Vale. Dale caña. Pero, ¿cuánto peso te dice que tiene la paca? ¿Te lo dice? Bueno, pone unidades. 7.708. Y está al 77%. 7.708. Ya puede ser buena. Ya puede ser buena la paca. Madre mía, chaval, ¿cómo corta la caña de azúcar esto? Menuda marcha lleva el tío. Eh, 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 eh. Nada, nada. Tú tranquilo. El trabajador no rompe nada. Ah, vale, vale. Tú y yo sí, tú y yo rompemos los campos. Pero ellos pueden hacer lo que se salga de la pija. Mira, fíjate, fíjate. No, 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 fíjate. Mira cómo corta la caña de azúcar, mira. Mira qué pro. Se mete dentro de la caña de azúcar. Y no rompe nada. Eh, mira. Haces tú eso y destrozas todo el campo. No me digas. Bueno, dale un poquito. Para que saque la paca. Y luego le das tú. Sí, sí, luego le doy yo un poquito que quiero ver cómo... Bueno, también para que los suscriptores vean cómo furrula esto. Mira, tiene aquí un ventilador, chaval. No, no es un ventilador. Yo creo que es lo que está comprimiendo, recogiendo y comprimiendo directamente lo que es la paca ahí arriba. Mira, mira que la caga. Ya está. Toma, amarillita. Bonita plasta. Oye, ¿te deja seguir recogiendo? Ey, qué nivel, chaval. Ya, puede soltar ahí. ¿Sabes qué pasa? Que hasta que no llega lo del algodón al 100% no lo pasa la paca. Ah, amigo. Eso es lo que deben de ser las capas que... Como las capas estas que lleva. Bueno, aquí no se ve. Vale, esto está en marcha, ¿no? Sí. Creo. A ver, me furrula esto, tío. Vamos a darle aquí a saco. Mira, me deja por ahí una planta. Anda, Ángel. Hazme un favor. La planta esa que he dejado por ahí. Recoge la mano. Y la metes entre medias de la otra, ¿no? De la paca que ha sacado. La novia aplastada. Te lo guardas en el bolsillo y luego me lo das. No quiero. Toma. No tienes acceso a esta tierra. Toma, coño. Voy en cruzado. Ah, no, pero si no he dejado ninguna. Pensé que había dejado una planta sin recoger. Dale, chaval. Aquí en todo el medio el tío. Menos peligro tiene el de la azúcar. No sé cómo funciona eso. Espérate, porque quiero ver cómo lo recoges. Que no lo he visto nunca. Es carísimo. Vale 89. Si no me equivoco, 89.000. Ese remolque. Que me llevo la paca. Pues nada. ¡Ay, joder! A este paso no lo vemos. ¿Por qué no vamos a ver la paca? Vale, es automático, ¿no? Como la redonda. Lo abres y ya lo coges. Y ahora lo echará hacia atrás. Lo echa hacia atrás. De lujo, tío. A ver, ¿sale rentable esto? Ni idea. Porque como no lo podemos vender. Y no podemos cobrar el dinero. Tenemos que llevarlo a la fábrica de hilo. Y creo. Creo que no podemos venderlo. Espérate. A ver si pudiéramos vender. Algodón, algodón, algodón. Sí, sí se puede vender. Pero no sé cuánto nos pagarían por ello. Oye, podríamos intentar venderlo. ¿Tú qué dices, Ángel? Vale, tu decisión. ¿Lo llevamos a la fábrica de hilo? Vender a vender. Por curiosidad, a ver cuánto vale. Pues mira, hasta que salga la siguiente paca. Te puedes ir al Market Johnson. Donde has estado antes. Te iba a poner a cosechar la caña. Ah, te ibas a poner a hacer eso. No, no, pero llevo eso, llevo eso. Si quieres ponerte a hacer lo de la caña de azúcar. Pero lo tienes que hacer de... No, siga el trabajador. Ya voy yo a vender esto. A ver qué pasa. Sí, sí, yo voy a tener que parar y vaciarle en un momento. Porque tiene que estar ya a puntito de estar lleno. Al de arriba, ¿no? El que ha ido antes. Espera, voy a apagar esta. Un segundo. Sí, sí, sí. Al de arriba del todo. Este tiene que estar lleno, tío. Por mis narices. 70%. Venga, le voy a descargar. Le descargamos. Y de esa manera, pues... Espera, me voy a echar un poquito a la izquierda. Que no quiero romper el cultivo. Vale, vende una. Y las otras a la fábrica del hilo. Pues depende cuánto nos den. Sí, le dan muy bien de pacta. No creo. Yo estimo que vamos a... Vamos a pringar pasta aquí en este contrato. Pero por todos los sitios. Sí, sí. A ver, dime que lo pillas. Lo pillas. Vale. Allá vamos. Más azúcar. Voy a poner una fábrica de donuts. ¿Para qué? ¿Ya tengo azúcar? Ah, joder. Yo me voy a montar una fábrica de donuts. A ver, tenemos aquí la fábrica de azúcar. Tenemos la panadería. Que la panadería podría ser perfectamente la... La zona donde vendemos directamente los donuts. Si los hacemos, pues al lado de una comisaría de policía. Sería el punto. Vale, ahí no puede. Voy a romper una de caña. Ahí está. La he roto. Y ahora le ponemos. Bueno, bueno, bueno. Pues chicos, ya os digo. Como vosotros me preguntabais directamente que cosecharamos directamente lo que es algodón. Por ese motivo hemos comprado... Bueno, alquilado directamente esta pedazo de máquina. ¿Es rentable? Vamos a ver. Ya os digo. Por cierto, esperar. Para saber si es rentable, vamos a ver un momentito. ¿Qué mes estamos? Octubre. Dependemos de vender el mes que viene. Pero bueno, vende ahora. Véndelo ahora y salimos de dudas. ¿El qué? La paca, ¿no? Por tema de precio. La gráfica. Pero te pone cuánto precio tiene. Sí, dos mil y pico cada mil. Así que esa paca valdrá... Si pesa diez mil, serán vende mil. Como mucho. Hombre, si sacamos la inversión de... De esta máquina, yo me conformo. Yo me conformo con sacar la inversión de la máquina. Hay que tener en cuenta el combustible que estoy gastando para llegar hasta allí. Nah, bueno. El combustible tampoco te preocupes. Y el tiempo que llevo. ¿Qué tiene esto? ¿18 marchas? No me jodas. Sí, eh... ¿Qué estás llevando? Ah, el tractor estar llevando. Sí, sí, sí. Eso tiene 18 velocidades. Joder. Imagínate cambiarlo manualmente. Bueno, ¿cómo? Con embrague. Con embrague y manualmente. Con palanca. Nada de sincronizado ni nada de eso. Y con embrague duro, además. Que esté duro. Y por ciudad, ¿no? Por joder. Las tienes que cambiar de tres en tres, las marchas. O de cuatro en cuatro. Joder. Anda, pues como en Eurotrack. Yo cambio la velocidad de dos en dos. Ya. Solo salí en primera. Luego ya meto segunda. Luego ya metemos... Pues no sé. Metemos cuarta. Voy a coger esta planta de aquí. Que si no, me va a rayar verlo. Es que se va a saltar esto. ¿Cómo se llamaba el mod donde nos permitían jugar los dos en un vehículo? Es que no recuerdo, tío. Tendría que revisar el farming de 19. ¿Qué te pasa? Espérate. ¿Qué le pasa? Que quiere cachondeo el perrillo. Joder, que sí quiere cachondeo. Pero quiere cachondeo siempre. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año... En febrero... O sea, en enero hizo un año. Pues ya ves. El 12 de enero. Si tiene un añito, pues quiere jugar todo el rato. Ya. Tengo yo la mía. Tiene a mí la cabeza más loca. Tengo yo la mía. Que está todo el día pidiendo que juegue con el láser. Con ella. Se vuelve a comprar un láser. A ver qué hace esto. Se vuelven locos, eh. No te lo recomiendo. Es una droga para ellos. Se vuelven totalmente locos. Te lo garantizo. Este se entretiene con cualquier cosa. Tiene ahí... Le abro el pasillo. Como es largo. Se pone a correr de lado al lado. El solo. Pero puede estar 5 o 10 minutos corriendo para adelante y para atrás. El solo. Y acaba luego súper cansado. Así todo cansado. Y se tira a la toma por culo. Ya ha hecho el día. A ver. La mía tiene ahora mismo unos 5 añitos. Tiene. Y te garantizo que... De cachorro se volvía loca detrás del rabo. Dando vueltas. Pero loca. Pero se metía unas vueltas que lo flipabas. Y... Pero que se tiraba a lo mejor 30 segundos, 40 segundos, dando vueltas al rabo. Luego no se mareaba y se caía de algún lado. Sí. El mío hace lo mismo. Y el que tenía antes también. Y 5 años después lo sigue haciendo. No tan exagerado, pero lo sigue haciendo. A veces lo hace. Joder. El que tenía yo antes también. Da igual. Con 10 años y con... 13. Creo que nos duró 13 o 14 años. Seguía haciéndolo. Y con puta. Da igual. Igual. Y te espera a ver. Que ya no eres un cachorro. Sí. A ese perro no le entró la formalidad nunca. Vale. Espero que lo esté recogiendo todo bien. Porque no veo bien si voy... Es que claro. No veo el peine por la... Por la table que tengo ahí. No viene nadie. No viene nadie. Bueno. A tira. Así que hasta que no tienes el 100%. No lo pasa a la parte trasera. Me acabo de dejar una planta, tío. Espera. Qué liado. Luego me rayo. Luego me rayo. Paso por ahí. Me rayo. Veo la planta y digo... No puede ser, tío. Me he dejado una planta ahí en todo el medio. Y luego vendrá por ella. La hostia. Qué liada. Has volcado. No, no. Me he quedado enganchado. Si te vienes para aquí un momento vas a flipar. Espera. ¿Qué ha pagado esto? Va a haber que restablecerlo, eh. Espera. ¿En serio? ¿Allí? Es que le he dado a que despliegue para vaciarlo, pero no... Dale otra vez a la I. Lo descargo entero. Dale otra vez. Ah, se está vendiendo. Va, 23.000. Vale, desengancha, desengancha. Desengancha que lo restauro. Sí, porque de ahí no lo sacas tú ni de coña. Pero restablece este también, que llevarlo hasta allí es un coñazo. Joder, qué vago, tío. Joder, que llevo una hora viniendo hasta aquí, que solo va a 40. Oye, ¿sabes que lo puedes hacer tú, no? Que eres encargado de la rueda. No, ya no. ¿Cómo? Porque he tenido que entrar antes otra vez. Yo creo que sí, ¿no? No. Antes, ¿ves que te he dicho que no podía entrar cuando hemos empezado... Antes de empezar a grabar, que no podía entrar en el vehículo y te he dicho que no me dejé entrar? Y tú, sí, a mí sí. Y era que no me había unido a la granja. Espérate, déjame que lo vea. ¿Qué quieres? A ver, Lubecky. Editar granja, suprimir, abandonar... Vale, ya eres encargado. Vale, lo tienes allí, en la tienda. No sé, no sé por qué motivo te ha quitado el rango. La otra vez entraste y el rango le tenías. ¿Te han degradado? Por gastarme el dinero de la empresa. Vale, chicos. Yo sigo diciendo. No sé si esto sale muy rentable. Vamos a sacar dos pacas, por lo que veo. Hombre, con la fábrica de lana igual sí. Sí, claro. Produciendo lo que es decir, la lana. Más la... A ver, la lana más el tema del algodón. Pues sí, tiene que ser más rentable. Tiene que producir mucha más cantidad. Pero... Yo creo que sería más rentable... No sé, tengo que plantar un campo de olivos, tío. Yo te digo que los olivos me van a hacer multimillonario. Es que plantaron un campo de pinos. Y hay campos de pinos por ahí. En el monte. Ya te compraré uno cuando tengamos dinero. Ya, nunca. A este paso, nunca. ¿Cómo que nunca? Si palmamos pasta con lo que hacemos. No, espera. Palmamos pasta cuando tú estás. Que piden las cosas caras y yo te las consiento. Culpa tu día, entonces. Podríamos haber gastado la mitad en esta cosechadora. Pero claro, también te voy a decir una cosa. La otra cosecharía la mitad. Tendría un peine de cuatro o cinco hileras. Y esto, pues se lleva... Pues no sé cuántas hileras se está llevando. Pero al menos seis o siete... Muy fácil. Entonces tú recomiendas que yo vea lo de la serie del calamar, ¿no? A ver qué tal está. Sí, y la casa de papel. Mira que la casa de papel lo dice todo el mundo, tío. Pero yo... Es que... No sé. Yo decía lo mismo. Yo tengo un problema. A ver, yo tengo un problema. Y te lo digo muy seriamente. Con las series que son de España, tío. Eh... No sé, tío. No saben hacer bien las series. Pa' mi gusto. Pa' mi gusto. Aunque sea la primera temporada. Mira. Es la... Para mí la mejor. Empecé a ver. La de águila roja. La de águila roja la primera temporada me encantó, tío. La segunda... No, pero no me rompas eso, tú. Ya está. Me lo va a joder. Míralo. Ya... Ya está. ¿Te diviertes jodiendo el cultivo? Ya, ya iba a ir a contra algodones. Eso no... Te lleva a ningún lado. Oye, ¿y si me hacen falta para sacar una paca? Bueno, y tú te jodes. ¿Eh? Pues te va a sacar la paca lo que tenga. O sea que... No se va a quedar ahí dentro. Si te parece la devuelves, ¿no? Con el algodón dentro. Eh, ¿sabes que la... ¿Cómo se llaman, tío? Las empacadoras de... De... Típica de paja. O para hacer las pacas esas redondas que hacemos para las ovejas. Eh... ¿Sabes que si no la tienes al 100% no la puedes sacar? Cosa que en Farming 19 sí que te permitía. Sí, se podía. Sí, me acuerdo yo que sacábamos una paca. Y ya está. Sí, sí, que no estaba completada. No, pues aquí no se puede. No te lo permite. Es que cabrón. Que debería de permitirte sacar la paca con menos peso. Fin de la historia. Vale, no te preocupes. Que ahora yo cuando saque una paca, dentro de unas 3 horas, eh... Te dejo la máquina. Ah, no, tranquilo. Madre mía, chaval. Lo que vale esta puñetera máquina, tío. Increíble. Y la mierda que tiene ya. Ah, sí. Es verdad. Estoy viendo el cristal. Uy, chaval. Pues no la pienso lavar, eh. La voy a devolver tal cual. Por lo que vale que la limpien ellos. 50.000 euros, chaval. De alquiler. Pues... Te sube. Tiene el mismo sistema que Farming 19. A ver esto por aquí. No sé por qué he dejado ese corte así, tío. ¿Qué haces? Quiero ver lo que hay por ahí delante. No lo veo. Ah, peligro. Que te puede tronzar la pierna. Vale, vale. ¿Qué? A ver. ¿Qué pegatina quieres que ponga en la parte delantera de una cosechadora o de lo que sea, tío? De... ¿Y qué necesidad hay de ponernos? Y creo que todos sabemos lo que puede pasar. Ay, la leche. Oye, por cierto, Ángel. Te pilla la pierna y te hace una paca. Creo que contigo no lo comenté aquí en el vídeo. En el canal, quiero decir. ¿Tú vistes el niño ese con el remolque de crone? Y me mandaste el vídeo. Madre mía, chaval. Qué bien hecho estaba, tío. Sí. Era idéntico al real. Intermitentes y todo. No, no. Pero no solamente los intermitentes. Que funcionaba todo. Ya, ya. Por eso. O sea, digo. Pero es que tenía intermitentes hasta el remolque. Atrás, abajo y arriba. Era un vehículo real del campo con el tractor igual. Que si tú lo pones en un campo y no pones un vehículo grande, un tractor grande al lado. Tú piensas que es un vehículo. En una foto tú dices que es un vehículo totalmente gigante. Y el estilo que tenía el niño conduciendo. A toda mecha, chaval. A mí lo que me moló fue que iba. Le cargaban y se piraba. Sí, sí. Oye, la mejor manera de entretener a un niño, si tienes... A ver, si tienes un niño... Eres agricultor y tienes un niño, pues me parece... Notarlo, ¿no? ¿Te refieres? Sí. No, la mejor manera. Le entretienes, le compras eso y a lo mejor, pues yo qué sé, tiene un accidente y se corta una pierna en brazo. Porque no estaban... No eran juguetes. No, no, eso... Hostias. Ese juguete no era. Tenía hasta una tablet, el tractor... Todo. ¿Cómo? O sea, es que era lo mismo, tío. Sí, sí, era idéntico. Imagínate una cosechadora también, en plan así, en miniatura. Pues después de ver eso, yo no te diría que no existieran. Me estás poniendo nervioso. ¿Por qué? Porque estás subiendo y bajando todo el rato la cama. Ah, pensé que era yo, digo... A ver, ¿qué quieres que haga? Tengo que subir campo arriba, campo abajo. Campo arriba, campo abajo. El farming es una mierda. Campo arriba, campo abajo. Tengo muchos suscriptores que pensaban exactamente igual que yo, ¿eh? Muchos. Muchísimos. A ver, claro, tú cuando llegas a un juego de farming y no sabes que tiene tantos vehículos, tanto, tú te piensas, bueno, esto va a ser pillar una cosechadora, un tractor, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, más aburrido que yo qué sé, tío. Y luego te pones a jugar y te tiran más horas aquí que en el counter. Hostia, pues habría que volver al counter algún día, ¿eh? Sí, pues, vete volviendo tú, porque yo... Los huevos, los huevos. Yo a DCS todo lo que quieras, pero al counter ya no, tío. Prefiero pillarme una rayada en DCS que en el counter. ¿Te digo por qué motivo? Porque en DCS si te derriban, quiere decir que el otro es mucho mejor que tú. En el counter puede ser que lleve cualquier mierdilla. Puede ser, no, seguramente. ¿Qué tal va para cagar esto? Uf, 77%, esto es más lento. O lo pillas, para cagar. ¿Esto es más lento? Madre mía. No lo ha pillado. A ver, que sí que lo he pillado para cagar, pero a vez de ESCP sería cagar pacas. La caga pacas. Si lo he pillado, sé por qué es dónde va. Ah, mira, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Pues ahora, ya sabes. Voy a cogerla. Otra cosita, tengo cuidado en la fábrica de hilo, no sé si habrá producción allí de lana. No, pero ya la llevo cuando hayas terminado todo. Sí, también, sería más inteligente. Sí, sí, creo que sí. Oye, una cosita, mírame qué está haciendo el subnormal ese del azúcar. Pues ha quedado, creo que está lleno. Pero, ¿ha salido del campo o está dentro del campo? Está dentro del campo. Espérate, que te le saco fuera y le vacías. Espera, 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 Ángel, no metas... No, no, que quiero mirar solo, a ver cómo está. Pa, 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 pam. Te le saco fuera del campo. Déjalo ahí, ya termino de cosechar yo eso. No, pero te le saco para que no rompa el cultivo. Ah, vale. Vale, pues ahí le tienes. Tiene que salir ya. Cuando saque el remolque, vacíale, en la parte de arriba, el... El remolque... ¿Tú que la cosechadora va sola? Ah, no, que estás tú ahí. Vale, vale. ¡Joder, tío! No veía el nombre, tío. ¿Qué quieres? La cosechadora va sola, claro, sí. Claro que sí, va a ir sola. Pero igual la ha dejado con el control de crucer y tira para arriba. Sistema GPS. Tiene el sistema de Tesla, que se autoconduce ya sola. A ver, dame la pelota, venga. A ver, ¿y esto dónde se vacía? Justamente en el lado que estás viendo de la de azúcar. Al lado del olivo. Y vuelca hacia el lado izquierdo. Lo tienes que hacer con el ratón. Ah, en la fábrica de azúcar. Sí, sí, en la fábrica de azúcar. Ah, vale, vale. Por eso está ahí la fábrica de azúcar. Campo de azúcar, fábrica de azúcar. Oye, una cosita. ¿Me dejará recoger lo que planté en el otro campo? Ya lo comenté en el vídeo cuando lo cultive. Que lo, no sé, lo plantó un empleado. Yo no lo planté. Pero es que toda la plantación que tenemos en ese campo que no me pertenece. Oigo, por ley, debería ser mía. Al revés, Ángel. Tienes que descargar al revés. Tienes que arrimar el lado izquierdo, el tractor. No, así no te da el giro ni de coña. Ahí no descargas tú ni de coña. Tienes que pegarte. Te tienes que pegar arriba. Ya, pero pensaba que era... Da la vuelta. Da la vuelta a lo del azúcar. Lo vas a hacer mejor. Coño, una cosita. Tenemos que verificar si esto me lo permite recoger. Que esto lo planté yo, tío. Esto es mío. No me lo permite. Qué desgraciados. Malditos desgraciados, tío. Vaya manera de robarme. A ver si podemos por aquí. Vale, tres me dejaría. Vamos a ver si me deja pillar cuatro. Voy a intentar pillar cinco. Bueno, mira. Voy a pillar cinco. Que me lo permite. Mira, mira, mira. Me puedo llevar hasta seis. Ah, no. Ahí ya no me permite. Ahora sí. Qué desgraciado, tío. ¿Te apañas? Sí. Creo. No hace falta... Lo he hecho aquí. A ver, el remolque se levanta para arriba, pero no hace falta que... Que lo levantes. Bueno, ¿y qué te pasó? ¿Qué te pasó con la miniatura de... De... De esa herramienta que estás utilizando ahora? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué me has dicho antes de empezar el vídeo? Con la miniatura de la caña de azúcar. Hostia, ah, sí. Que... Que parecía de verdad. Yo pensaba, digo... Este se ha cogido una foto de algún campo por ahí. No, no, no. Y tuve que mirar un... O sea, en plan mirar la miniatura. Digo, porque es que no puede ser. Y pues sí, pues podía ser. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que hay algunos meses que hay una iluminación increíble. Y... Si te arrimas un poquito lo que es a los vehículos para hacer la foto y todo eso... Guau. Sacas unas fotos increíbles. Y esto no cae. Se ha quedado apelmazado. Espera, cuépa ya. A ver un segundito. Joder. Hoy no doy una, eh. No. Espera. Ah, está cayendo ahora. Ah, vale. Mira, justo. Pues antes no. Estaba ahí... Manzacote. Pues ya hay cinco pales ahí atrás. Bueno, mira. Esto lo has tirado aquí afuera. Luego lo recojo... No, no, no. Estaba ahí, eh. Estaba ahí. Sí, ya estaba ahí. No, no. En serio, en serio. Eso te lo digo en serio. Estaba ahí. Porque mira yo dónde estaba echando. Si estaba aquí atrás. No puede ser. A lo mejor cuando he descargado yo. No sé. Déjalo. Luego se recoge con una pala y se empuja. Bueno, se mete ahí y ya está. Fin de la historia. A ver esto cómo va. Que yo nunca he cosechado esto. Eh, tiene... Eh... Primero tienes que darle la X a la... A la herramienta. Tiene que salir hacia el lado derecho. ¿Vale? A la herramienta de corte. No al remolque. Y luego tienes que darle a la V para que baje. Y luego ya sí. Luego ya le arrancas a la B y a darle caña. Todo funciona igual, Ángel. Todo es lo mismo. Abrir. Eh... Bajar. Y arrancar. Madre mía. Los campos de algodón, tío. A ver. Hemos recuperado 20.000. Así que... Hemos recuperado 20.000. Vamos a sacar menos de dos pacas. ¿Cuánto crees que perdemos, Ángel? Eh... Pues andaremos ahí, ahí, eh. Estamos ahí, ahí. Entre las semillas, el tema del fertilizante, el abono sólido, la cal... Entonces palmamos. Eh... Salimos servidos por comido, básicamente. Palmas, palmas. Salimos muy, muy justitos. Aquí o ganamos o palmas. No, no, bueno. Yo nunca pierdo. Alquilando esta máquina, pues, eh... Se pierde. A ver, es que es una de las máquinas, yo creo... Bueno, de hecho, yo creo que es la máquina más cara que he visto. No sé si habrá alguna máquina que cueste un millón. Próximo día te alquilo la máquina más baratita. Lo verás. Que estamos en crisis. Pero no hay brotes verdes. ¿Qué brotes? En el campo, digo. ¿Qué es este de brotes? ¿Brotes verdes? No sé, ¿no? De mí yo. Joder, pues, para salir de la crisis, que dicen que hay brotes verdes, pues, que como que va saliendo brotes verdes del campo, de lo que has plantado. ¿Sabes lo que tienes que ver, Ángel? Lo comenté en el vídeo anterior. La película que sé que es 2505 o 5005. Que la humanidad se vuelve tonta perdida en el futuro. Ah, pero eso depende de donde estés, también pasa ahora. No, no, no. No, no, no. Te digo la serie, que se ponen a cultivar y no sabían cultivar. Que no sabían producir, tío. Eh, cultivos. Y tiene que ir uno de esta época a enseñarles cómo cultivar. Joder. Y todos son más tontos que las piedras. Pero tontísimos. Pero eso te digo yo también dónde puedes ir, que he estado yo ya pasando un día y también... También es lo mismo, ¿eh? No, pero yo te digo, he visto lo que es decir, un trailer y... Y me llamó muchísimo la atención. Me ha pegado un lagazo increíble. A mí también. De hecho, se te ha cortado hasta la voz. O sea, te ha hecho en plan robot ahí. Vale, pues yo creo que ya está esto. Bueno, chicos, pues para las personas que queréis algodón, este episodio tiene que durar por lo menos hasta el episodio 100. No hago más. Hostia, tío. No es rentable. A ver, es rentable, pero no es rentable si alquilas la máquina. Si tú tienes tu propia maquinaria, pues sí, es rentable. Mira, la caña de azúcar, ya tenemos la maquinaria, entonces es 100% rentable. Solamente recogemos beneficios. ¿Qué te iba a decir? Así, ¿eh? ¿Cómo es una crítica constructiva? Dime. El puto olivo ese que está ahí no lo puedes quitar. No, lo tengo de corazón, tío. Pues decónalo en otro lado, es que justo está en la zona de descarga. Ay, no le gusta mi olivo de la zona de descarga. Es que... La hostia, pareces un ayuntamiento poniendo todo en medio. A que te ponga una farola ahí en todo en medio. Joder, pues es que te pega, la verdad. Mira que podías haber hecho como una rotondita ahí abajo, ¿eh? Para entrar, das la vuelta y tienes el olivo en medio. No, lo pone ahí al lado con lo corto que es encima del cacharro este para ir, pues... Eso, esto no descarga. Te tienes que acercar, tío. Vale, espera, que voy. A ver, bájate del tractor, que voy más rápido. ¿Cómo que no descarga? Mira. Sí, contigo sí, conmigo, ¿no? ¿Has visto? ¿Eh? ¿Encargado de la granja? Haber encargado de la granja, matado de la granja. Matado. Vale, pues déjalo por aquí si quieres y... Lo tuyo, ¿esto qué es? Vamos a hacer una cosita, Ángel. ¿Te vas a hacer un poquito las uvas? Hay la madre que lo parió. Sí, sí, voy. Hijo puta, que me ha quitado la toalla. O sea, la manta que le he puesto. Pensé que me lo estaba diciendo a mí, digo... No, no, es que le he puesto una manta para que no me manche la colcha, que es nueva, y la ha quitado y está encima de la colcha. Bueno, esta mañana he tenido que ir a la farmacia a comprarle a la perrita que tiene otitis. Le ha empezado a salir otitis. Le he comprado un medicamento. No voy a decir el medicamento porque si no la gente va a ir corriendo a comprarlo cuando le pase. Ir al veterinario, que es lo mejor. Y... Y nada, le he echado unas gotillas y parece que... Pero de lujo. ¿A la farmacia? Ah, vale, claro, porque la... Vale, vale. Nada, nada. ¿El qué? Esto se cosecha con la azul, ¿no? Esta que tiene un tractor encima. ¿Qué ibas a decir? No, no, que me he quedado súper rayado porque los perros no tienen farmacia. Normalmente te dan el veterinario el medicamento. No, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Aquí te dan la receta y te vas a la farmacia y lo compras en la farmacia. ¿No podrás? ¿En serio? Ah, hombre. 25 pavos. ¿Qué me ha costado el medicamento para la perrita? Vale, la consulta. 25 grillos. Esto suele encenderlo y pasar, ¿no? Sí, le das a la B y a darle caña. Tiene que ir... Joder, ya podía funcionar la camarita que tiene dentro, tío. Ya te digo. Si funcionara sería la leche, tío. Pensaba que funcionara y digo, no me puedo creer. Vas a ir cosechando uvas todo el día. Cosechando uvas todo el día. Tío, qué fallo. No me jodas. Ya. Hay cosas que no han rematado, pero oye, es que no se les puedes echar en cara. Porque si te ponen ya esas pantallas, el juego se muere. Hay que reconocer que el juego tiene ya demasiados detalles. Tiene demasiados. Que optimicen más. Oye, que yo te digo una cosa, ¿eh? Yo la optimización de este farming me gusta muchísimo más que la de la anterior. Acuérdate que en la anterior teníamos algunas veces algunos problemas. ¿Te acuerdas cuando cortamos tantos troncos? Hay que ver aquí, ¿eh? Que cortamos un bosque entero de troncos y se moría. Bueno, 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 bueno. Bueno, chicos, yo he finalizado. No voy a recoger más. No voy a recoger aquello que hay allí. Y lo que voy a hacer es descargar. En este caso... ¿Quieres la buena noticia o la mala noticia, Ángel? La buena. Vale, la buena... Ya ha terminado. Ha salido la paca. Y la mala es que la paca no la tira. Pero dale tú a que no sea automático. Entonces era manual y te entra un botón. No tiene para sacarla, tío. Elevar, plegar... Qué mamones, tío. No puedo. El controli es el que suele lanzar directamente lo que es la paca. Qué graciaos. A ver, ¿dónde estás? Voy a perder todo esto, ¿en serio? Desactivar entrega automática. Ah, descargar sin finalizar. Vale, menos mal. Eso, eso, eso. Te decía. Menos mal, tío. Ya me estaba viendo... No puede ser, no jodas. Que devolvía la cosechadora y encima cargaita. Eso sale rentable el que la alquila. Menuda estafa, chaval. Te alquilan la cosechadora, te recogen algodón y te la han traído con el algodón. Vale, pues... Voy a hacer una cosita. Voy a devolver esta máquina. No está mal, ¿eh? La máquina merece la pena, pero merece la pena comprarla. Merece la pena comprarla. Es muy ancha, tiene un peine bastante bueno y... Pero muy cara, 850.000 o así que vale. Es cara. Espérate, que la quito ya de aquí. Pues tampoco tiene mucha diferencia, ¿eh? Pues ahora mismo te lo digo, que estoy en la tienda. Espera. Digo de tamaño, la paca. Que has sacado tú con la otra. Son iguales. No, son iguales, pero el peso es diferente. Ah, vale, vale. Bueno, pues esto se queda aquí y yo sigo con las uvas. Esto no me pone la anchura. Yo creo que son iguales, tío, de anchas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres y tres, seis. Tío, son iguales. Qué robo, tío. Vale el doble, tío. Qué robo. Eh, ¿te has ido a las uvas? Sí, pero a veces hecha hojas, a veces no. ¿Cómo que a veces hecha hojas, a veces no? Sí. Cuando empiezas, se empieza a echar hojas por detrás. ¿Pero recoge las uvas? Sí, sí, las está recogiendo. Bueno, pues entonces ya está, listo. Oye, vaya peligro. ¿Esto no se recoge o se queda así, tío? No, le puedes recoger. Claro, claro, claro. Ya decía yo, digo, pues ir por la carretera con esto así, menudo peligro. Menudo interés. Bueno, chicos, pues nada. Dos paquitas que las vamos a llevar a la fábrica de hilo. Hemos vendido una. Si vendiéramos esto, sacaríamos... Treinta mil o así. Así que no merece la pena vender. Hostia, pero yo cosecho las uvas y la... A ver, según vas cosechando te va contabilizando abajo. Y se va llenando, se va llenando, sí. Pues entonces ya está, fin de la historia. Pero es que... Espera, no se ven las uvas. Vale, me paso por aquí y echo un vistazo. Tú en la... Ah, hostia, están abajo. Joder, vale, vale. Sí, 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 las está recogiendo. Ah, amigo, están abajo las uvas. Son esa cosa morada que... Bueno, morada, yo la veo azul. Sí, azul, morado. Típica uva de vino. Bueno, pero las uvas crecen alrededor de toda la planta, no solo abajo. Sí, lo están. Yo no lo sé, tío. Aquí lo han puesto así. ¿Qué quieres que te diga? Ahora he hecho hojas todo el rato. No hace mal por culo. Mira, también tenemos ahí un montón de hierba. Te quieres fumar la línea... El porro más largo del mundo. ¿Te imaginas enrollar todo esto? Hostia, tío. Ponemos el mercado negro y empezamos a vender hierba. Hierba buena. Eh, hubo un campo que fui a hacer... Tenía cultivos de marihuana y todo eso. Y al final lo quité por las nuevas políticas de YouTube que empezaron que no se podía hablar de ningún tema de estos, tal y tal. Y me acuerdo que me comentaste algo. Y además tenía grabado dos episodios en ese mapa. Cortando lo que es cosechando hierba, marihuana, todo esto. Y al final lo eliminé. Lo eliminé totalmente y dije... Hay cosechadoras interesantes. O sea, en la vida real, eh. Hay cosechadoras para cosechar la marihuana. A ver, que yo voy a decir una cosa. Que la marihuana se cosecha en la vida real. Que se cosecha... Pero a lo bestia, eh. Sí, sí, sí. Pero que se cosecha por el cáñamo. Para luego... Mira, por ejemplo, recuerdo que... Los Audi, por lo menos el A4. La parte del techo era cáñamo. Oye, aquí algo está pasando. Mira, o sea, cosechas tú las uvas, tío. Me está poniendo mal a hostia. Vale, pues... Vente a la fábrica de hilo, anda. Y ahora desaparecen. Es que... Tócate los huevos. Va con la... Mira, da igual. Me voy a la fábrica de qué? De hilo. ¿Qué es esto? Dime cuántas pacas hay allí. ¿De lana? No sé dónde está. La fábrica de hilo, eh. Por el centro. Por donde voy yo, un poco a mi derecha. Mira, y encima le tengo que pagar 957. A ver, ahí... ¡Ulo! Si hay un momento... ¡Ah! Mierda, he salido en medio de los palets, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! No me puedo mover. Te has quedado allí. Bueno, ahí... Hay un huevo de palet. Vale. De... De materia prima, eh, digo. O sea, de... Sí, sí, no, no. Sí, la lana, ya te digo, no falta. La lana, madre mía, con las ovejas. Las ovejas están a full. Me pongo cuatro grupos de ovejas de estos, tío. Y me pongo un campo de cortar hierba y me hago un multimillonario. Oye, aquí hay hierba como para recoger, eh. En un campo. No, pero esto no me pertenece, esto... Puedes pillar algún contrato o algo así, pero... Digo que hay una... Con una segadora, está hecho. ¿El qué? Enfrente de... Donde los huevos y todo. Recógelo, si quieres. Haz pacas. Eso te iba a decir. Mira, haz pacas. Claro, eso... Eso te quería decir, digo. Pues si hay ahí ya cortado y está ya todo enfilado... Vale. Paso con la máquina y hago las pacas. Sí, sí, sí. Eso está todo ya preparado para recoger. A ver si va a venir viento y ya va a volar todo. Si lo hemos liado. Sí, sí, se va a volar. Solo me falta una cosa. ¿Con qué hago eso? Con la empacadora. Está justamente donde el coche chiquitillo. A ver, vamos a ir preparando esto para descargar. A ver, no quiero tirar la lana y traigo el vehículo que no me apaño muy bien para dar marcha atrás. Vale. Yo creo que hay... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno... Pottingen, Impress, no sé qué. Uy, una furgoneta. Damos un poquito para atrás. Mira, una se la ha comido y la segunda se la ha comido, chaval. Vale, pues este remolque le dejamos por aquí. A ver cómo está la fábrica de hilo. Vale, hemos traído 15.188 de algodón. Y bueno, y lana pues tiene para... Para mucho tiempo. Esta fábrica, le entrego toda la lana que tengo. Y la tengo funcionando tres años. Sin tener que venir por aquí. A ver. Ese remolque. Vamos a... Un momentito. Alquiler. Devolver. Bueno, pues... Voy para allá, Ángel. Entonces me dejas las uvas a mí y tú te pillas el... Las pacas. Sí. Vale. Nadie quiere hacer las uvas, tío. Joder, es que... Mira, ahí está entrando el editorial farming. Me acabo de salir ahora. Madre mía, chaval. Hostia, tenía que haber llamado a Ledelford. Le tenía que haber llamado. A ver si quedamos un día y nos juntamos por aquí. Ya sabes que se apunta a todas siempre. Sí, 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 sí. No, si me lo dijo, me dijo que... A ver si un día nos juntábamos. El único problema que hay es que muchas veces, pues, no tenemos programado lo que es una grabación y... Y es difícil. A ver, ahora dime una cosa, Ángel. ¿Qué te parece lo que es el día desde que llevas jugando conmigo? ¿Entretenido? Sí, porque antes de empezar a jugar era una mierda el día mío. O sea que no... No, no, pero a ver, te digo, está entretenido... No, está entretenido, sí. Te estás entreteniendo, estás haciendo cositas, estás aprendiendo el tema de la caña de azúcar, etcétera, etcétera, tal y tal. ¿Sabes que llevas una hora y media jugando? Me imaginaba, más o menos. Una hora y media, chaval. A mí se me pasa el tiempo en este juego que... Es un problema. Es un problema, ¿eh? Es un problema, ya te lo digo. Esto es hacer una segunda vida en farming. Tienes tu vida... Y sin cobrar. Bueno, ¿y tú por qué no juegas a DCS? Pero te metes en DCS y ya no tienes vida personal. No tienes ni vida social, ni personal. Antisocial totalmente. A mí me pasa eso en el... ¡Ay, mierda! En el... En el CityS, en el... Sí. ¿Cómo se llama? El Sky City o algo. En el CityS, Skyline. Yo ya te digo. Y no he vuelto a jugar, ¿eh? Desde la última vez que jugué contigo al farming, no he vuelto a jugar al CityS. No he tenido tiempo. El otro día me metí yo a jugar en un servidor de DCS. Me pillé el... ¿Cómo se llama este, tío? Vale, este le voy a aparcar aquí. Un momentito. Me pillé el... El F-18. Me puse en volar en formación con varios jugadores que no nos conocíamos, que somos de todo el mundo. Poder jugar con gente de... Inglaterra, con gente de Estados Unidos, con gente de... No sé, de cualquier lado, tío. Nos pusimos en formación... ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué pasada, tío! Se te van las horas volando. Simplemente volando, sin entrar en combate. Te pasa el día volando, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás! Es un bucaro, ¿eh? No malgastes. Bueno, yo me voy a lo que me ha dejado Ángel. Mira, aquí tenemos... Seis, siete. Siete de ropa. No sé, yo creo que cuando llevemos... Ven aquí. 120 episodios, 130 episodios... Voy a tener que ponerme cuatro... Cuatro fábricas de hilo. Por lo que producen las ovejas. Pero ponlas al lado de las ovejas. No, 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 tío. No se puede, tío. Si lo pones demasiado fácil... No mola. Maldito Ángel, ¿qué no? Ni me ha descargado la máquina, chaval. Máquina. ¿Qué máquina? Estoy tirando ahí al suelo. Pero, ¿qué máquina? ¿Qué máquina vas a hacer, tío? No sé. No he estado usando y muchas. ¿Qué máquina estoy utilizando ahora? No sé. ¿Qué máquina has dejado por ahí tirada? Por ahí tirada. La de uva. Ah, pero no la he dejado tirada. La he dejado justo a acabar la línea. Sí, creo que es lo que mejor te he dejado de hoy. Ay. Si te encuentras por ahí alguna hostia rara... Mira, ¿ves? Ahora yo estoy trabajando aquí, tú estás trabajando allí y nos estamos viendo. Yo no te veo. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo das la vuelta? Tengo quitado los... Ah, vale, vale, vale. Tienes bajado. Yo veo, yo te veo allí. Si no, no me tira. Ah, mira, yo te veo ahí flotando un poco. O sea, no veo el campo, pero te veo allí. Flotando un poco, dice. Yo sigo diciendo, estoy pensando en coger una gráfica a lo mejor un poquito más potente en el futuro, pero claro, ahora mismo están... Súper carísima. Súper carísima la RTX que yo tengo, vale... Me parece que vale el doble de lo que yo pagué. Por cierto, ayer hizo cuatro años mi ordenador. Y no le hiciste ni un cumpleaños, chaval. No. Ni una limpieza. Sí, no le encendí. No le hizo ni una limpieza. Eh, que está limpio. Sí, sí, como el mío. El mío está limpito. O sea, se nota, eh. De la otra casa esta, lo tengo ahí puesto en la mesa, puesto y así. Y no se llena de polvo ni nada. Hostia, yo estuve viviendo en una casa, tío, que era flipante. Todo se ponía de polvo. Pero flipante. Pasabas una valleta y a los... No sé, un par de horas o así, ya tenías otra vez polvo. Era flipante. Pero yo creo que porque... No sé. Venía... Pues como... Dejaban la ventana abierta y venía como aire con tierrilla o... Yo qué sé, tío. Yo, en cambio, tengo la casa llena de pelos del perro. Buah, pero eso no lo puedes evitar. Eso me pasa a mí. Tú imagínate, yo con la Jorsi. Pues no tira pelo eso. Cada vez que pongo el aspirador, me sale una mascota entera. Te sale un perro. Un peluquín te sale. Sí, sí. O sea, increíble. Yo cuando le corto el pelo a la perra, se lo corto yo, cojo ahí unas tijeritas, me saco una bolsa de basura llena de pelo, digo, me cago en la madre que parió, digo, esto lo podría llevar a una peluquería, digo, y saco un peluquín por lo menos. Sí, ojo. Yo ya te digo, yo le paso el robot este y llena casi todo el depósito del tirón. Sí, pues tu perro es de pelo corto, por lo que he visto. Ya, sí, bueno, tiene algunos los un poquito más largos, pero sí es de pelo corto. La mía tiene... pues ahora mismo le llega casi hasta el suelo. Estamos hablando de pelo largo. Yo prefiero de pelo corto, que están siempre peinados. Es que es un rollazo, eh. O sea, tienes que cepillarlos, tienes que... Yo te lo digo, los Jorsi no pueden vivir solos, tío. Hay muchas veces que se atascan por los pelos, cuando hacen de vientre. Tienen sus problemas, eh. Son perros que no pueden vivir solos. Te lo garantizo. No pueden vivir si no los cuidas. Por cierto, ¿este qué está haciendo ahora? No, ya te has cansado. O está tirado o te está rompiendo algo. El otro día, Mider me dice, joder, lo ha cogido manía. El luche este que te enseñé que... Ah, sí, el que es de guazo. Y le digo, pero ¿para qué se lo sacas? Si lo voy a dejar en el armario. Y dice, ah, lo he dejado ahí en la esquina para que no lo coja. Y digo, si es que yo también lo dejé y lo cogió de ahí. Peca que tira, que tira. Y lo sacó. Y luego veo la basura y llena de... De espuma del peluche. Hala, que me llevo todos los palos, chaval, hoy. No, pues ya te digo, yo... A ver, la perrilla es buena. Pero madre mía, chaval. Cuando se pone a jugar con el láser, amigo, huele loco esta cabrona. Y encima, terminar de jugar... Terminar de jugar y como sabe dónde tengo el láser... Se va, se sienta al lado del láser y se pone a mirar y a llorar. Digo, madre clavario. Qué desgraciado. Cuando hago algo en el horno. El otro perro que tenía y este está cogiendo la misma costumbre. Se sientan delante del horno esperando a ver qué sale. Porque le da el olor, tío. Cuando empieza a oler bien. Y eso que en esta casa el horno está alto, ¿eh? O sea, está... Está en plan debajo de... De los fuegos o lo que sea. Está en otro lado. De la mi tercera amiga. Sí, está en otro lado. O sea, en un armario. Y está ahí sentado y rondando ahí a ver qué cae. Y estos últimos días le cogí una mítica comida de esta que es natural. No sé qué tal. Que te suscribes y te mandan la comida a casa. Pues cogí una prueba de 14 días. Y claro, esa comida viene congelada. Y luego la tienes que descongelar. Y meterla... O sea, en la nevera se descongela. Vale. Y luego lo... Es comida natural que ya viene congelada. Una cosa que ya... Me descuadra. Y comida... O sea, con ingredientes naturales. No sé qué. También te digo. Es verdad que el perro bebe mucha menos agua y todo. O sea, que parece que se sienta mejor. Bueno, el caso es que hay que... Me estás diciendo comida para el perro. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, vale. Yo pensé que decías comida de esta que te venden directamente que te dicen... No, esto es muy sano. Es totalmente natural. No, no, es para el perro, para el perro. Y la verdad es que todo lo que me dijeron que iba a pasar, pasa. O sea, se le ve al perro que va bien. Pero bueno. La historia de todo esto es que... Hay que ponerle un poquillo en el microondas. 30 segundos o así para que esté no frío, sino un poquito de plazo. Sí, tempralo, por lo menos. Pues empezó a... Claro, al principio él no sabía. Pero se ha empezado a dar cuenta de que cuando pita el microondas sale comida. Y claro, ya no le estoy dando esa comida. Y cuando garinto yo algo, está ahí al lado y se pone a llorar como que, oye, mi comida. Y ahí está, vigilando también el microondas, que está justo encima del horno. Ahora hay que hablar del microondas, chaval. Ahora hay que hablar del microondas. ¿A ver si sigues teniendo el mismo? ¿Cuál? ¿El que compré en PC Componentes? Yo compré el mismo que compraste tú. El gris este de PC Componentes. Sí, lo sigo teniendo. Joder, tío, sale buenísimo el cabrón. En el trabajo tenemos tres, creo, y ahí siguen funcionando. Y más caña que esos microondas, ninguno. Yo ya te digo, si no se ha quemado ya con la caña que le hemos metido nosotros... Sí, no, ya... Madre mía, chaval. Ya te digo, nosotros en el trabajo los teníamos en el comedor y ya sabes, pues igual en dos horas calienta fácilmente 40 platos. Bueno, chicos, yo os explico. Yo hace tiempo me cargué el microondas porque metí un bote de Nutella y no le quité el plastiquito este de aluminio. Ah, es el bote del tarro. Fui a calentar un poco el tarro de Nutella porque no había narices a meter el cuchillo. Se partía el cuchillo. Le quería sacar la Nutella. Lo metí en el microondas y se me volvió a quitar ese plastiquillo que es de aluminio. Bueno, salió un par de rayos y ha tomado por culo el micro. ¡Qué pedo pego! Menos mal que le dije al ángel, oye tú, que estoy buscando un micro no sé qué en su guante. Me dijo, pues mira, cómprate este que tengo yo, ¿qué tal? Y ahí le tengo en la cocina todavía. Y hace ya años. Compramos también en el trabajo, ya con el tema del COVID así, para poner más sitios para calentar. Unos de CECOTEC. Y la verdad es que están saliendo bastante decentes también. Pero es lo más baratillo que había, ¿eh? No, vamos a ver. Si todo sale bien hasta que metes algo de aluminio dentro. O te dejas una cuchara dentro del micro. Yo oye una cosa que no entiendo. Oye, la mierda esa del hierro ese que te dan, ¿para qué coño sirve con el microondas? No lo utilizo en mi vida. Eh, para gratinar. Vale, para gratinar. Pero para utilizar el micro no. No. Eso solamente para utilizar el grill. Para cuando usas el grill, sí. Vale, vale, vale. Pues menos mal, porque iba a meter una pieza y lo iba a poner ahí. Ay, madre mía, chaval. Yo alguna vez he metido uno de esos y se ha debido de pelar la capa que lo cubre y saltan chispas. Sí, claro. Y lo paré echando, hostias. No se jodió. El que tengo, ¿eh? Ya. Pero no se jodió porque lo paraste a tiempo. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que antiguamente, no sé, le dijeron a mi madre que podía asar castañas directamente en el micro. Sí, yo ya he hecho alguna vez. Pues la metió al micro y se cargó el micro. No sé quién. Coño, pero hay que hacerles un corte a las castañas. Pues, a lo mejor, ahí estaba el problema, a lo mejor. Claro, porque si no explotan, joder. A ver, le tienes que hacer un corte con el cuchillo. Pero eso cuando las asas normal también tienes que hacerles un corte. Si no explotan. Ay, la lengua del que parió. ¿Pero cuántos micro nos habéis cargado vosotros? Hombre, a ver, no eso, pero nos suelen durar unos 4 o 5 años, pero le damos mucha caña. Mucha, tío. Por ejemplo, calentar el café, la leche. No sé, yo hago pizza. A veces meterlas en el horno, las meto en el micro, que tarda menos. Ya, yo había unas de micro que había de jamón, lloriqueso y de chorizo. Estaban cojonudas las de chorizo y no las he vuelto a ver. Esas estaban buenísimas. Las metes al micro que te viene con el cartoncillo ese que es como, no sé, palomitas, que es tipo que calienta. No he probado eso, tío. Y quedan crujientes. Yo solo meterlas que, a ver, yo voy a decir las marcas de aquí de España. Las de Terradellas o las de... ¿Cómo se llaman estas otras? ¿Campo Frío? Vale, pues si decimos marcas, yo usaba las de Palacios. ¿Palacios? No, pues yo no las he probado, las de Palacios. Mira, no he comprado nunca. Pues, joder, qué lagazos. Ahora. Si me acuerdo, te mando luego. Yo ya os digo, yo suelo comprar este tipo de pizzas y a veces meterlas en el horno las meto en el micro. Y, a ver, no quedan exactamente igual, pero se pueden comer. Se pueden comer, vamos a decir. Tampoco es que yo sea muy pijotero a la hora de comer, tío. A mí me pones cualquier cosa de comida y... Y como, no me quejo. Me puede gustar más, me puede gustar menos. A ver. Bueno, pues ya hemos descargado todas las uvas. Esto lo vamos a dejar por aquí. ¿Qué tal vas, Ángel? Ya me quedan unas cuantas rayas. Pero hay un huevo de pacas, eh. Sí, sí, sí. Voy a ir a... Hombre, tiene que ser una producción grande. Pero bueno, ya me quedan las rayas cortitas estas. ¿Para qué? Yo creo que en cinco minutos está hecho. Vale, pues voy a empezar a recoger, si puedo, un segundito. Mira, y este le he dejado encendido, tío. Gastando combustible. Ve. ¿Para qué? Si te sobra. Lo que pasa es que este hay que hacer el mantenimiento ya, eh. Al tractor que estoy usando. Buah. Si no le quiero hacer... Mira, ni le quiero llevar al taller. No quiero saber ni lo que vale. Hacerle el mantenimiento a ese. Es que no quiero saberlo. Pero lo llevamos la otra vez. Y lo hiciste ya. Sí, pero le dura nada. En tres, cuatro horas de utilizarlo... Otra vez. Está reventado. Es que no lo sabes, papi. No, ¿sabes qué pasa? Que como está en difícil, tío... Yo creo que el delgaste es superior. En plan, lo miras y ya se desgasta. Se empieza a pelar la pintura. Sí, pues yo no voy a pintar nada aquí. Bueno, ya habéis escuchado, eh. No pienso pintar... Y ya va el día en el que ponga un episodio... Ya, porque meteré algún mod. Pinto todos los tractores... Porque meteré algún mod. Para que queden bonitos. Sí, sí, pero porque meteré algún mod... Y la pintura costará a lo mejor... Tres mil, cuatro mil o cinco mil. Como máximo. ¿Te crees tú que yo voy a pagar aquí... Cincuenta o sesenta mil euros... Por pintar un tractor? Venga, anda. Esto es como... La teoría que yo tengo con mi coche. Yo digo... Le meto la llave. Arranca. Vale. Ya se le puede estar cayendo las puertas. Las ruedas. La suspensión. Da igual. Arranca. Ahora te lleva. Bueno, pues yo estoy recogiendo esto. De momento llevo diez. Para finalizar el día de hoy... Como hemos recogido la caña de azúcar... Hemos hecho el algodón... Hemos hecho... Pues el tema de las pacas... Yo creo que para finalizar el día de hoy... Deberíamos de finalizar... Llevando el zumo... Directamente las uvas a la fábrica... Y ahí lo dejamos. Guapo. No te queda tú ahí... Todavía. Ya he hecho cinco minutos... Igual es un poco más. Voy a dar la vuelta para recoger esta. Tenemos una llave. Guau, chaval. Si hay una aquí en el... Quinto pino, tío. La primera que he sacado, creo. Vale. Encima esto se irá enseguida. Espérate, Ángel. Vamos a sacar directamente para meter... En... A ver, tenemos 16... No, no, sigue, sigue. Sigue un rato más. Con esto le damos de comer a las ovejas... Y... Bueno, lana de por vida. Chips. Con esto ya tenemos lana de por vida. ¿Y a todo esto? ¿Dónde está el tractor chiquitillo? ¿El eléctrico? El 6M. No, no, no. No tengo ni idea dónde le he dejado, tío. Ah, eh... Estaban los tres al lado. Uno al lado del otro cuando hemos empezado. Ah, vale. Le hemos dejado donde la caña de azúcar. Sí. Puede ser. Mirad, me deja el tractor en medio. No, no, no. Que... Eh... Espera, que voy para allá. Déjame un segundito. Que estoy desenganchando este. O apártale. Écharle un poco para adelante o para atrás. Creo que paso. O sea, digo que paso de pasar. No que paso de que paso de moverlo. Vale, vamos a coger este. Ir. Y que se venga... Aquí. A ver, un segundito. Está trabajando. Vale, bien. Vale, Ángel. Me haces tres pacas más y... Y el resto directamente lo recogemos para echar en... En el otro silo. En el de... ¿Cómo se llama esto, tío? El del silaje. Menuda paliza me pego, tío. Pero ya te lo digo. Menuda paliza me pego para el maldito ensilaje, tío. De allí tienen que salir al menos tres millones. Cuando esté lleno. Se ha quedado al 99. Bueno, pues le das la vuelta y ya está. ¡Qué movida! Pues sí que se nota el delgaste, tío. Mira, mira el techo. Está. Aparte de sucio, se nota que tiene delgaste ya. Bueno, te ha quedado bastante recta. Da igual. Yo lo pillo. Tú no te preocupes. Vale, una más, Ángel. Nada más. Y cambias y pillas el remolque de carga. Me siento acosado. No, ¿por qué? No sé. Vale, ahora cuando pares, para. Apágala. Y levanta el... El peine. Ahí está. Guarda eso en su sitio. Este también le vamos a guardar para dar de comer a las ovejas en un futuro. Ahí, al otro lado. Ángel, izquierda, 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 izquierda. Se me va a otro sitio, tío. Déjalo ahí en mitad del campo si quieres. ¿Has dicho izquierda? No, pero ya sabes dónde va la paca, tío. ¿Dónde la has cogido? Pues allá voy. ¿No lo he cogido de aquí? No, lo has cogido de allí. Sí, que te he dicho, al principio... Ah, vale, es verdad, es verdad. Sí, estaba buscando ese sitio. Pensaba que estaba... Ay, madre mía. Estas en estas, joder. Luego pasa lo que pasa. Que me tiro por todo el mapa buscando cosas. Anda, toma. Te dejo este. ¿El tractor, dices? Sí, sí. Te la dejo con el remolque. Oye, ¿hay algún trabajador yéndose con un tractor por ahí? Sí, le estoy trayendo aquí. ¿Y yo cuál tengo que coger? Este. Pero si estás montado no puedo. Pero, joder, haberte quedado ahí parado. Mírale cómo me ha dejado el otro... Joder, aunque... Toma. Joder, que no puedo salir de aquí, tío. Es que me he dejado una hostia. Joder. Qué fringao. Ahora. Ay, ya está arrancado. En serio, aunque... Eres lo que no hay. Y lo bien que te lo pasas. Vale, el pequeñito ya está aquí. Este... ¿Qué dices tú del mantenimiento? Si le llevo a hacer el mantenimiento, me cobran como 10 millones de euros, seguro. La gigante se ha bloqueado. Sí, sí, déjala ahí. Tranquilo. O sea, te aviso en todas. Y la que no te aviso me dice, ¿sabes por qué no te ha avisado? No, no, no. Que tranquilo, que digo. Que se quede bloqueado. Que no pasa nada. Hostia, es jodido con este tractor hacer esto, ¿eh? Eh, pero tiene fuerza. Sí, pero es que como gira él más el remolque, parece una serpiente. Nah, es práctica, Ángel. Práctica, práctica. Madre mía, me deja las herramientas aquí tiradas de cualquier manera. Vaya trabajador, tío. Vas a tener que reducir el sueldo. ¿Qué sueldo? De cero a nada. Me lo vas a doblar. No vas a coger mi tiempo y doblas. A la mitad. A la mitad de lo que te estoy dando. Vale. Pues este por aquí. Vale, recógete la última línea. Así puedo poner este a currar. La que está pegada ya al fondo. Y luego tienes que recoger... Bueno, sí, los sobrantes esos que quedan por ahí. Ah, vale. Tira por ahí recto, si puedes. ¿Ves lo que te digo? La iluminación, tío... Es que es buenísima de este juego. Algunos meses. No todos. Mierda. ¿Qué ha pasado? Que en vez de darle a la celeda, la V. Ah, bien. Y el paro de recoger. Claro, porque ha subido el peine. Claro. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿sabrá... O esto lo que es decir, el cultivo... ¿Habrá dominado directamente a lo otro allí en la esquina o no? ¿El qué? A ver, espérate. Ahora cuando llegue. No, voy a tener que hacer la esquina, tío. Ya te digo. Lo hice ahí y me va a tocar traer el... Ya os digo, el arado para arreglar esta esquina. Me fastidia verlo así. Ah, la raíz esa roja, negra. Sí, no está bien hecha. ¿Qué línea roja y negra? No, roja no. Negra, la tierra esa que hay ahí. ¿O qué esquina? No sé qué dice. Eso de ahí atrás, tío. La esquina. ¿Esta dónde estoy yo? ¿Equina? Ah, vale. No lo puedes pisar. La puse con el editor... No, es que la puse con el editor cuando arreglé el terreno. Que, por cierto, debería de terminar de arreglar el terreno en el día de hoy. No sería mala idea. Vale, ya dejo un trabajador aquí. ¿Y eso qué hace, lo que está haciendo? Aplasta y tienes un 95% de rendimiento, de bonificación. Por eso salen tantas pacas. ¿Vuelve a crecer hierba otra vez? Sí, exactamente. Lo que hace es abonarlo. Pisa la hierba y hace abono. Automáticamente. Ya te digo, yo no lo sabía. Me lo dijeron los suscriptores. Bien, estoy recogiendo yo abono. No, tú estás recogiendo para hacer ensilaje. Y abono. No, no, no. Joder, si tengo 35%, 3,58 litros. A ver. ¿El qué? ¿En una botellita? ¿En un frasco? En un frasco con unas hierbas. Eso cuando se... Ala, 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 que la he liado. Eso cuando se te vacíe, tienes que... Pero no se me está llenando. No, eso se vacía. Eso es... Un producto... Eso es un producto para que el rendimiento sea mejor. Ah, vale. Igual es el ad blue de nuestro actor. No, no, no es el ad blue. Bueno, pues ya está. Finalizado. Ya no tengo que tocar nada más. Esto se queda así, finalizado. Y lo que tengo que hacer es... Bueno, lo haré fuera de cámara cuando tenga un ratillo. Esa esquina. Pasar un arado. Arreglarlo. Volver a hacer la esquina bastante bien. Y... Y nada. Dejarlo para... Para el tema del cultivo. Que también da un poquito igual. Pero si no, simplemente es para tener el campo... Bien definido. Vale, Ángel. Pues ya cuando has... Mira, yo creo que lo dejas así. Descárgame... Descárgame allí. No, no, no. Al revés, al revés. Así no vale. Madre mía, chaval. Qué chaval. Banda, baja. Da la vuelta. Qué borrico es, tío. Te tengo que poner el nombre de animal... No, arriba no me descargues. Controli. Controli izquierdo y... Ahí no vas a poder salir. No, no, no. Ahí no le des que me bloqueas el tractor. Y el remolque. Madre mía, madre mía. Madre mía. Qué peligro. Cinco gollos. Cuando va a salir. Estás chocando y estás ahí. Dale que te pego. Bueno, pues eso lo tienes. Y ahora... Vale. Y este está arrancado, tío. Vale, pues... Mira, lo que hace aquel de allí es abonar el terreno. Si te vas y ves... Eh... Lo que está haciendo... Pero quítalo de ahí, cabezón. Qué chaval. Déjalo en todos los sitios, eh. ¿Qué pasa? Ahí está. Déjalo en todos los sitios, ahí. ¿Así sé de qué es? Ah, mira. Sí, está abonado. Sí, sí. Sí, sí. Se queda abonado ahí. Ponía aquí bonificación de rendimiento. Más 95. Claro, más 95. Te da... Se supone... Yo quiero pensar que es más el 95% de la producción normal. 97, 86... Depende ahí. A ver, vamos a quitar esto. No hay sitio para... Es que no hay sitios en ningún lado para aparcarlo, tío. Vale, Ángel, pues vamos a llevar las uvas y ya por el día de hoy... Paramos. Pues sí, porque ya hay aquí uno que se está cortando de ti. Que quiere pisar la calle. Quiere salir a la calle y quiere cachondeo. Sí, sí. Pues nada, vete enganchando un tractor directamente a lo de las uvas. Creo que tenemos el tractor azul. Tiene que estar allí, donde las uvas. Ahí, me dejé encima de la máquina. Sí, el Landini. Pero este tiene cosas aquí. Me hacéis que quitarlo. Sí, déjalo por ahí en el suelo. Que no moleste y ya está. Esto así, un poquito más. Bueno, tenemos 952.000 de... Hay que coger el remolque que está lleno de uvas, ¿no? Sí, sí. El remolque y llevarlo a la forja de la uva. Y fin de la historia. Ya no hacemos más. Vale, voy a dejar los tractores por aquí, ya tirados. Por aquí, Ángel. Mira. Procesador de uvas. Mira, mira, mira. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, por ahí. Ven por aquí. Mira, como llevamos dos horas, te permito atravesar por el agua y ir rectito. Ah, no le he pensado aquí por el campo. ¡Ay! Te lo permito. Como vuelquen las uvas, ya verás qué paliza te voy a dar. Has dicho que las lleve. Ya, 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 ya va. ¿Qué pasa? ¿De Rafa? Un poco. Dale, dale, dale. Todo el reto. Dale por allá al fondo. Si vamos, es muy más rápido yo corriendo que tú. Vamos, señor. Te agarramos a ti el remolque. ¿Eh? Te agarramos a ti el remolque. Y vas tirando tú. Te lo engancho ahí a la espalda como una mochila y venga, tira. Bueno, pues ya os digo, hoy ha sido un día demasiado productivo. Faltan materiales. ¿Es aquí? Sí, sí, aquí donde estoy yo. ¿Dónde estás? No sé dónde estás tú. Joder, pues aquí. Eso no es la fábrica de uvas. Yo creo que te has metido en un silo. Hostia, Ángel. Vale, descárgalo por aquí, en este punto. Y ya te digo, por el día de hoy finalizamos ya demasiado. Bestia, tío. Te ha pasado lo que a mí. Te ha pasado lo que a mí. Que quería dejarlo descargando e irme, ¿no? Claro. Eso me pasó a mí hace un par de episodios. Vale, déjala ahí, Ángel. Ahí, ahí, aparcado. Bueno, apágalo y ya está. Bueno, pues ya os digo, la producción ha sido muy grande. Si viéramos la producción de miel y de todo lo que tenemos, muy flipante. Por cierto, Ángel, ya no hay más coleccionables. Ya están todos recogidos. Ah, bien, bien. Están todos recogidos. Ya todo está gastado. Todo invertido. Bueno, chicos, pues nada. En el próximo episodio intentaré sacar... Vender todos los productos y... Ya os digo, no sé. A lo mejor pillamos... ¿Qué opinarías de comprar, Ángel? Mira en la P. Métete en la P. Vehículos. Nos hace falta una cosechadora. Una de forraje. Una de tecnología de algodón. Una máquina de patatas. Y una máquina de remolacha. Y una de corta armadera. Y una de aceitunas. Yo tinaría para las aceitunas. Ya, pero es que las aceitunas, las líneas salen carísimas. Y tengo que comprar terrenos y todo. Bueno, pues ya veremos. A lo mejor compramos terrenos y empiezo con las aceitunas. Las ponzi estas también ya me molan, ¿eh? ¿Cuál? La cobra. Ponzi... En la de los árboles. Sí, si es que son muy parecidas a las... Mira, fíjate. La de al lado, la visón active frame. Es como la que he visto que te he dicho antes. Es parecido a la escorpión, tío. Es parecido. Scorpion. Luego tenemos aquí... Mira, el camión ese, chaval, que vale 660.000. Eso estoy mirando. ¿Qué es eso? Eso es una trituradora de troncos, tío. Para hacerse ríen. Es un man... Que le han quitado la cabeza. Y le han puesto a una cabina de un tractor. Esto... Abres el tubo. Pillan los troncos con el brazo este con la pinza. Los metes directamente en la rampa esa. Los tritura. Los echas a un remolque. Y te pagan una basura. Y te ha gastado 660.000 en un vehículo. ¿Sabes a qué me recuerda? A los típicos vehículos del aeropuerto. Ah, sí. Es lo que me recuerda. ¿Y el Raptor este qué es? Ah, no. Eso es para... Para el tema de la leña. Mira, métete en varios. Fíjate el camión ese que hay ahí. El rojo. Con una sola rueda en la parte delantera. 5 por 5. ¿Qué es esto? Para el purín. Para eso. Para el purín. Parece un triciclo. Y luego tenemos aquí otra máquina. Que no sé qué narices a esta máquina. Recoge materiales del suelo. Y... Incrusta en los remolques. Y pilla ensilaje. Cal. ¿Cuál? La ropa. Ah, vale. Pero esto es... Esto es lo mismo que tenemos, tío. Esto lo que hace es recoger del suelo, lo sube y lo distribuye. Vale. Esto es lo mismo que tenemos con el chupón ese verde. Es lo mismo. Bueno, chicos. Pues yo creo que el episodio lo finalizamos aquí. ¿Te parece, Ángel? Yo casi te compro una cosa. Venga. No, no gastes. Que casi lo estoy sin querer, digo. No gastes. Bueno, chicos. Pues nada. El episodio ha estado muy bien. Queréis a Ángel por aquí por la serie. No sabemos cuándo va a poder volver. No sé. Pero cuando él pueda volver, pues se pasa por aquí. Y no sé. Y la liamos un ratillo. Sí. Así que, chicos. Si os ha gustado, votad like, suscribiros. Y adiós. Adiós.